Música Somos PAE, Lígar Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños y el mejor algodón. En www. En www. En www. doctorinc.com.ar Arroba Doctor Inc Remeras Doctor Inc. Arroba Doctor Inc. Arroba Doctor Inc. Arroba Doctor Inc. Arroba Doctor Inc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lunes a viernes, de 17 a 19. Alejandro Fantino, en Neura. De su vida política y en las elecciones que vienen el fin de semana. Bueno, sí, acá la gente pide antorchas, ¿no? Alejandro Uquima dice antorchas. Vamos gente con los colmillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, anatomía de un país. Entonces, anatomía de un país. Hablé con un juez federal hace un rato, casación penal federal, de los 6, 7 tipos más importantes judicialmente de Argentina. Le pregunté cómo funciona lo de la ley de imputabilidad. Le digo, che, ¿se podría bajar? Me dice, sí, hasta los 14. Dice, de todas maneras, el delito de motochorro o asalto en moto no está tipificado como delito. No te endurece la pena ir a robar en moto. Ahora vamos a llegar al punto, ¿eh? O sea, básicamente hoy vos robás en moto. Yo le digo, ¿qué tiene que ver que puedas robar en moto? ¿Cuál es la diferencia de robar en moto? Robar en skate. Y dice, la moto te permite manejarte de otra manera e irte más rápido de la escena. En el código que no se votó, está tipificado como delito y endurece la pena. Después hablé con otro abogado, amigo mío, súper, súper capo. Hombre que transita permanentemente el conurbano. Me dijo, Fantino, ¿qué querés? Ahora vamos a hablar de esta criaturita pobrecita que en paz descanse y que Dios la tenga en la gloria. Por eso digo, anatomía de un país. Hablé con una persona, un abogado, me dice, dice, voy casi todos los días a los juzgados federales de San Martín. Dice, es una cosa de locos, dice, porque hace tiempo tuve que atender, dice, trabajé, dice, en un caso de narcomenudeo y en más o menos en las cinco cuadras a la redonda del edificio de los juzgados federales de San Martín debe haber unos 10 o 12 bunkers de venta de falopa. O sea, en el edificio en sí, alrededor, cinco o seis cuadras, hay un montón de lugares donde se vende falopa. Se parece, es distópico, es algo distópico. Es como si lo hubiese escrito un escritor e inventara un país distópico donde en el edificio que juzgan este tipo de delitos, alrededor venden falopa. Voy a ser muy corto porque quiero hablar con mis amigos y quiero escucharlos, sobre todo a ustedes, y a Diego y a todos, a la banda. Podemos hablar otras cosas, pero no podemos no hablar de esto porque yo estoy absolutamente roto. Pero de verdad, pocas veces me llegó algo tan profundamente como esto. Por eso yo creo que esto es rupturista. Hay algo que en psicología se llama patos, que tiene que ver con indignación. Cuando se produce, se rompe algo, pasa a ser bisagra el caso. No todos los casos son de patos. Cuando se produce este patos, toca una fibra social que quiebra un contrato. Puede generar una revolución, una caída de gobierno, un cambio de leyes. Y este es un caso de patos. Este es un caso bisagra. Esta chiquita, este ángel, va a generar un quiebre. En la sociedad. Ahora veremos de qué manera y qué quiebre. Pero es un antes y un después. Lo presiento, lo olfateo, pueden estar de acuerdo o no. Esto es un caso de quiebre en la sociedad. Esto produce un quiebre en la sociedad. Cierro diciéndoles esto porque lo estaba pensando. Fíjense, amigas, amigos, ustedes del otro lado que cada vez se prenden más en todo el país. Les voy a pedir un favor. Por favor, háganla el trabajo mental y piénsense ustedes dónde estaban a los 11 años. Un segundito, no sé qué edad tienen. Si ustedes tienen 30, 23, 25, 50, 60. ¿Dónde estaban a los 11? Yo tengo 51, voy a cumplir 52. A los 11, estamos hablando del 82, estaba en mi pueblo. Estudiaba en el colegio, en la escuela 401, una cuadra y media de mi casa. Me iba caminando el colegio, volvía. Mi mamá me esperaba con la comida. A la tarde me iba al club. Hacía educación física dos veces a la semana. Lo acompañaba a mi papá a limpiar algunas piezas de las máquinas cosechadoras con querosén. Volvía, comía unos zapallitos relleno, un bife. Me acostaba a dormir. A la mañana me levanté, iba al colegio. A la tarde iba a jugar al básquet. Le pedí la pelota a Rivet. Y así mi vida. El sábado me mandaban a catecismo. El domingo iba un ratito a la plaza a boludear. Después iba otra vez al club. Y así pasó mi vida, hasta mi adolescencia. Iba al colegio, iba a un club y tenía papá y mamá. Y tenía a mis abuelos. Les reitero. Iba al colegio, iba a un club, tenía papá y mamá, tenía un entorno familiar y tenía, diría, una especie de cobertura. Miren el drama de esta nena y piensen lo que es Argentina. 11 años. Apagón maternal. La mamá se le fue. Desapareció de un día para el otro y se fue a vivir a Salta. No nos vamos a meter en estas cosas porque son muy dolorosas y además son cuestiones absolutamente familiares. Pero la mamá no estaba con ella. El papá en los últimos meses, es la versión que se cuenta o que corre o que ya se está girando por allí, estaba haciendo changas, estaba buscando laburo, no tenía un laburo en blanco ni tenía que cumplir horarios. Entra sus cuestiones que contaron por qué pasaba esto, había dejado acompañar a la nena al colegio. Entraba poco, veía poco a su hijita, es lo que cuenta. No estoy acusando a nada, solamente le estoy contando lo que rodea esta situación. Piénsense usted a los 11 años. La mamá en Salta, esta chiquita, este angelito, el papá que en el último tiempo no la podía acompañar por cuestiones de su vida, de su trabajo, no sé qué. Pero no estaba todo el día, o no estaba, como seguramente ustedes estuvieron con su papá, acompañándola al colegio. Estaba con la abuela. La abuela estaba declarando hace un rato, me cuentan que enojada con la mamá, en crónica. La nena, una heroína, se iba sola al colegio. Se levantaba y se iba sola al colegio. Fíjense todo lo que condensa el caso. Se iba sola al colegio. Aparece una banda en moto. Se dice, o está investigándose, pero algunos ya lo dan hasta por resuelto, que los que la matan, eran mayores de edad, uno de 14 se autoinculpa. Sabiendo que con 14 en una semana estás en tu casa. Narcomenudeo. Venden el celular o necesitaban el celular que le roban para, es lo que se dice, lo que se cuenta, para comprar falopa. Otro detalle de Argentina. Llega tarde el SAME. La ambulancia llega como puede llegar. Ustedes saben que la ambulancia es de la época de Vidal. El SAME en algunos lugares del conurbano llega, en otros no. Por ejemplo, la matanza no llega al SAME. Pero a la NUSI. La ambulancia llega tarde, unos minutos tarde, la nena se muere y camina al hospital. Ya tenemos una nena con una mamá viviendo en el interior, un papá que por cuestiones de la vida no la podía llevar al colegio. Vivía con la abuela. La chiquita igual la peleaba, se iba sola al colegio. Dos tipos que la matan, le pegan en el estómago, aparentemente le generan un paro cardiorrespiratorio por la agresión. Uno de 14 que se autoinculpa, llega tarde el SAME y después falta el último de los ingredientes como para que sea una receta perfecta de un país distópico. Lo más asqueroso y rancio de la política, jugando cada uno el lugar que necesita jugar. Algunos tirándole la muerte a otro, diciendo esto es culpa de tal, esto es culpa del otro. Siempre lo mismo. Y muchos de los medios de comunicación, no todos, porque nunca está bueno decir todos, jugando con esto con la grieta. Haciendo una especie de trabajo como para que el pato de la indignación en ustedes crezca a tal punto de... Y yo, es entendible, es entendible, yo los entiendo por lo que me están diciendo por acá, es entendible que en vez de justicia quieran venganza. Es entendible. Que se quiera llegar a un estado prejoveciano en donde... Y claro, si después de Hobbes nosotros determinamos que le entregamos nuestros derechos individuales de defensa al estado para que nos defienda, el estado no hace nada, llega tarde la ambulancia, la cana no estaba, los políticos que venían de estar no hacen nada, el chabón que es el intendente ahí desapareció, etc. Y sí, claro, voy, hago la marcha y hago lo que puedo. Yo los quiero escuchar, yo simplemente les quería contar esto, yo creo que es un estado... Es la Argentina que se nos viene. Cierro con esto, que es lo que más me... es lo que quiero debatir y hablar con ustedes. La ley penal juvenil es del 80. Agustín sabe mucho de estos abogados del 80. Había 5 o 6% de pobreza en el 80. Hoy hay 50% de pobreza. Entonces, hoy está todo roto. Hoy está... En el Conurbano vive casi el 40% de la gente de Argentina. Esto que nosotros estamos viendo, esto que nosotros estamos viendo lo vive la gente todos los días. Lo de Rosario ya está acá. O podríamos decir que lo de acá ya se fue a Rosario. Yo no sé dónde estuvo primero, si acá o en Rosario. No sé, está Diego y vos, si vamos a charlar, podemos hablar otras cosas, que es un día muy difícil. Diego, te meto, pero bueno, quiero subir. Es parte de... Jugar acá con nosotros y metes. No sé quién quiere abrir. Tronquito de la gente. Agustín, dale. No, sí, dale. Dale. No, dijiste algo muy importante que es que estamos todos rotos. Sí. Eso es. Está rota la Argentina. Porque a mí me pasa lo mismo, yo soy de Tandil y exactamente lo mismo, no jugaba al tenis, jugaba al fútbol, inglés un par de veces. Pero mi viejo comía todos los días conmigo, tiene una imprenta, la sigue teniendo, me venía al mediodía, comíamos en familia, me llevo a la tarde a la escuela. Escuela normal superior don José de San Martín. Es básicamente... Y eso está roto. La escuela... El Estado fracasó, vamos a quitar una palabra. Fracasó. No te da seguridad, no te da salud, no te brinda protección. Fracasamos como sociedad para organizarnos y quien la conduce naturalmente fracasó. Y está rota la célula básica de una nación que es el orden de la familia. Sí, claro. Pero no importa, las familias pueden estar... Pero cómo funcionaban, viste, la escuela, el trabajo... Era como un circuito de contención. Mi viejo se levantaba temprano, iba a laburar, venía al mediodía, comíamos, nos llevaba a la escuela. Después o fútbol, o babi, o inglés. Ahora, ¿de quién es esa? Pará, pará, yo a los 11 años... 11, yo soy de 79. Vivía... ¿Vos sos? 76. A los 11 años viajaba solo en el 298 a la escuela. Me acompañaban hasta la parada, estaba todo bien, era distinto. Porque cuando laburaban los dos, yo me iba solo... Cuando mi viejo no podía, el 505 me tomaba el marrón. Y eso no está mal, no existe mal. Pero cuando vos decís que están rotas las cosas, chicos, faltan códigos. Porque... No, no, está roto. No, no, está roto en todo sentido. Pero vos fíjate que se ponen de acuerdo para que ponga la cara un menor de 14 años porque ya entienden cómo está diagramada la justicia y saben cómo se va. Que vos no puedas tener el código, no puedas ni siquiera sentir que mataste a una nena de 11 años que no tiene ni siquiera... No tiene nada de proyecto. Le cortaste todo el futuro que tenía la nena que estaba yendo sola al colegio. Entonces digo, acá se rompieron los códigos. Ya no... Pero eso no es código. No, no. Pero código, no hay empatía. No, no hay humanidad. No hay humanidad. No hay humanidad, no es código. Esa es la palabra. Esa es la palabra. No hay humanidad. Gracias. Porque lamentablemente, y ya no hablamos de política, lamentablemente la que falla es la justicia. Hay una política judicial garantista que ha permitido de que los delincuentes se crean impunes. Ahora te hago una pregunta con eso y hoy todo lo que yo pueda decir va a estar, voy a estar caminando por la cornisa de caerme y que me rompan en pedazos del otro lado. Yo le pregunté a un chabón súper poronga de la justicia recién cómo es. Y le digo, mirá, le digo, ¿cómo es ahora? Si vos matás con 14, ¿cómo es? Y me dice, no te metas entre 16 y 18 porque es raro. Dice, entre 16 y 18 es según el juez, puedes ir, pero igualmente no vas a ir 25 años preso. Si matás con 17 no vas 25 años preso. Te podrán comer 5 o 6 años, 4 años. Si vos matás con 14 y te viene a pedir tu papá, te vas a tu casa. Exacto. A tu casa. Matás con 15, te vas a tu casa. Pero a tu casa. Yo tengo 15 años. Con un mayor. Plum, balazo en la cabeza a tronco. 15 años. Viene mi papá. Mi papá no lo tengo, está muerto. Pero viene mi mamá. Dice, quiero llevarme a Alejandro. Y me voy a casa. ¿Estamos de acuerdo que es así? Totalmente de mención. Bueno, ahora bien. ¿Qué haces con un pibe de... Vamos a suponer que lo bajás. Porque él dice que es una cuestión de garantismo. Listo, lo bajás a los 14 años. Es lo que pregunto y ustedes respondan del otro lado en el chat. Porque le voy a trasladar la pregunta del juez. Me dice, vos agarrás un pibito de... Porque hoy que está diciendo la gente. Irrecuperable, apareció en la... Viste que apareció diciendo, los voy a matar a todos. Los voy a matar a todos. Irrecuperable. Todos dicen, bala, 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 bala. Irrecuperable. La pregunta es, ¿ustedes qué harían como Estado? Por ahí tenés una posibilidad. Como me dijo un juez. Dice, por ejemplo, somos el único país de todo el continente que tiene este nivel de imputabilidad. Todo está más abajo. Más abajo. Sabían eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, podría ser que vos agarrás un pibe que mata. Estos igual son mayores. Pero un tipo que mata, un chico que mata a los 16 años, lo puedas hacer durante 10 años, que esté preso durante 10 años, pero en un lugar especial, donde salga con un título terciario. Pero si vos propones eso ahora y lo recuperás para la sociedad, si vos propones eso ahora, no es idea mía, propones ahora, te van a decir todos en el chat, irrecuperable, bala, bala, silla eléctrica, me están acá, lean el chat, silla eléctrica, etcétera, papá, papá, papá. Voy a buscar algo y te voy a mostrar. Busquéle, silla eléctrica, me dice por acá, correccional como en Estados Unidos. No sé, pregunto. El que mata tiene que morir. Si lo pensamos seriamente y civilizadamente, tendría que existir una ley penal juvenil moderna, bajar la edad de imputabilidad, que haya centros de detención, que haya centros de detención como la gente, porque si no salen peor. Yo te voy a decir algo que está diciendo Agustín, que te lo voy a resumir en una frase, que van a decir, es frase hecha, pero esto va para la justicia, para los políticos, para la sociedad, para todo. El futuro no puede ser el pasado. O sea, hay que cambiar todo, no podemos, el futuro a partir de ahora... Deja de decir frase hecha, tronco, dale. Pero pensalo, vos sos filósofo, pero pensalo, no puede ser, no podemos decir, lo que dijo Alejandro, mirá, no, pero bueno, tenemos una ley del 80, cambiala viejo, dejá de quejarte que tenés una ley, hacés como hay que hacer, nos quejamos. Pero hay un error de base, tronco, tronco, hay un error de base, en principio, yo estoy indignado y enojado como todos ustedes ahora. La verdad, la clase política tiene que hacerse responsable. Pero todos, no es solo ellos. Bueno, dejame terminar, sí, todos. La clase política, el sistema judicial, la verdad, hay seres que son irrecuperables. En esto, hablamos ayer del tema del todo o nada, en esto hay que... Dejame terminar, porque si no, no hablo. El delincuente, vos recién dijiste, la ley tiene X cantidad de años, cuando había 8% de pobre hay 50. Error garrafal, perdón, perdón, error garrafal, no podés emparentar la pobreza con la delincuencia, para mí no tiene nada que ver, los pobres no son todos delincuentes, el delincuente es delincuente. No vengamos a romantizar otra vez la delincuencia, que pobres ahora son víctimas del sistema de la poca, no sé, viste, la... Te puedo dar la explicación de la... Oportunidad de que tiene... El delincuente es delincuente, el asesino es asesino. Flaco, te puedo... Hay un montón de gente, de ese 50% que vos decís de pobreza, el 49% se rompe el culo para salir a la pobreza. Pero Flaco, no, pero estás diciendo cosas y yo te las acepto, pero nos haces quedar mal a nosotros cuando decimos cosas que no dijimos. No, no, yo estoy hablando de mí, sí, dijiste eso. No, no, Flaco, pero te lo voy a explicar. Que la ley tenía... Te lo voy a explicar. Bueno. El que me dice a mí esto, el que me da su mirada, que es un juez, me dice, ¿por qué impacta el 50% de pobreza? Porque los narcos hoy utilizan a hijos de gente que no tiene laburo, que cobra planes, que están en el fondo del mar económicamente, tal vez vos no lo hubieras hecho ni agarrarías ni serías narcomenudeante si tuvieses 14, vos tenés otra formación con tus padres. Pero que la pobreza, el 50%, es caldo de cultivo para ese tipo de delincuencia. Entonces está íntimamente ligado. Eso no significa que todos los pobres sean delincuentes, ni todos los ricos no sean delincuentes. Hay ricos delincuentes, hay pobres delincuentes, etcétera, etcétera. Pero que el 50% de pobreza está directamente relacionado a lo que nos pasa, Flaco. Yo creo que... Eso es lo que te dicen. Yo creo que es verdad eso. Bueno, yo no lo sé, pero dejame que el Flaco lo decimos. Si vos vivís en un país donde no hay sanciones, donde no hay muestra de sanciones, para ir a escuchar a Diego, dale vos, Flaco. Yo creo que sí es un caldo de cultivo, pero no es directamente proporcional. Porque vos tenés la posibilidad de elegir, y como vos decís, hay gente que tiene mucha guita y también es delincuente. Totalmente, Flaco. Entonces eso va por la cabeza, no pasa por tu condición social. Pasa por lo que vos pensás en cómo vivir. Si yo vivo cagando gente, soy un delincuente. Vivo laburando para salir de la pobreza y siempre el villero, el pobre, es el delincuente. No, estos motochorros no son pobres. Dejemos romantizar eso. Pero Flaco, pero nadie romantiza eso. Entonces ahora te acelero con la pregunta. Entonces ya que dijiste o diste acá muchos que están con vos, te pregunto. ¿Cómo continúas la frase, son irrecuperables? Si son irrecuperables, entonces... Cadena perpetua, sin posibilidad de salida, bajo ninguna posibilidad de opción, y hasta yo me atrevo a la pena de muerte. En diferentes situaciones. Debe existir. Y a eso te lo llevo al delito de violación. Estás acelerando, eh. Y a eso te lo llevo al delito de violación. No hay persona que cometa un delito sexual que cuando sale no lo vuelva a cometer. Son irrecuperables. La mayoría, a ver, decime, hay estudios. Pina de muerte. Eso es estadístico. Es estadístico, estudios. El tema de los abusos sexuales. Claro, también. Y bueno, hay situaciones, yo le digo, a todos, no, no, a todos no. Pero hay situaciones, loco, que tenemos que empezar a marcar una diferencia, empezar a marcar que queremos ser un país distinto, un país serio. Si no, no se puede vivir. A ver, esto es una cuestión de estadística. Vos te crees que, como vos bien dijiste, Ale, esto marca un antes y un después. Ahora, ¿sabés la cantidad de pies que roban a la salida del colegio o a la entrada? Terrible. Terrible. No se murieron 15 o no mataron a 15 de casualidad. Perdón, hay algo en lo que no coincido. Yo no creo que esto marque un antes y un después. A mí me parece que esto viene pasándose un montón de tiempo. Sí, de acuerdo. Ah, pero puede ser rupturista. Recién, Ale, con lo que decías vos, que pensemos cuando teníamos 11 años, para mí que no fue hace tanto, porque fue en 2009. Claro. O tenía 11 años. Ya no era algo común salir tranquilamente a la calle y tampoco era que tomabas el colectivo y vas muy tranquilo al colegio. Sí, era nuestra época. La otra, hay mucha gente escuchándonos de todo el país. Yo no sé si esto pasa en Tandil, yo no sé si esto pasa en San Francisco de Córdoba, yo no sé si esto pasa en Sierra de la Ventana o si esto pasa en ciudades como esta, en el conurbano. ¿Qué decías, Diego? Digo, perdón. No, yo creo, a ver, estamos todos conmovidos y esto es un hecho traumático. Yo creo que sí son antes y después porque son cosas muy, son más comunes, como vos decís, de lo que todos creemos. Y es verdad que no estamos viviendo en una sociedad normal, porque un tipo que se saca un dos, un cuatro, un ocho en la provincia de Buenos Aires es lo mismo. Yo en la escuela, yo me sacaba dos, previa, me iba. ¿Vos estás de acuerdo con el que se saca dos, repita? Es lógico. A ver, si vos vas a trabajar, tenés que cobrar. Si no vas a trabajar, no cobras. Si te va bien, pasás de grado. Si te va mal, repetí, no vas a nada. ¿Y qué te decían tus padres si te sacabas un dos? Me tiraban de la oreja. Te hago una pregunta. ¿Y si yo me saco dos porque anoche cuando me iba a poner a estudiar? Yo ayer estudié hasta la una de la mañana, me tomé un té negro y comí unas facturas mientras tomaba el té negro con una luz que después le cambié el foco porque me iluminaba mal la luz. En una casa, mirando un lago Nordelta. Así estudié. Y si el chabón que va a estudiar que se saca dos, se tuvo que ir a dormir porque estaba acabado de hambre y no tenía nada, entonces le dolía el estómago, merece repetir. Cuando estudió, ¿cómo te crees que estudiaba? No con hambre. No con hambre. ¿Cómo te crees que estudiaba? No con hambre. No, no, bueno, para. Pregúntalo todo. 60% de los chicos del conurbano, 66% de los chicos son pobres. ¿Cuánto? 66%, 6%, 7%, 7% de cada 10. 7% de cada 10. ¿Cómo te crees que estudiaba con hambre? 1.100 barrios marginales, villas, villas, mi serie. Sí. Más de 2.000 basureros clandestinos. Así es el conurbano. Eso no pasa en San Francisco, no pasa en la Pampa Gringa, no pasa, no pasa. Hay otro tema, la droga. En los 80 no había, la droga no era como es hoy. La droga es algo que, yo tengo dos nenas, una de 13 y otra de 9. Con lo cual yo estoy conmovido. Hay cosas, yo no creo en la pena de muerte, no creo que sea la solución. Lo que sí creo, que esto así no va más. Yo creo que sí es un antes y un después. Yo creo que tenemos que empezar a tener, ordenar la vida de los argentinos, ordenar la sociedad. No es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. No es lo mismo el que delinque que el que no delinque. No es lo mismo el que estudia que el no estudia. Y creo sí que la pobreza, no es la pobreza la... Es un caldo de cultivo, para decirlo fácilmente. Es un determinante. ¿Por qué? Porque esa familia que está rota, que el papá se fue, se quedó con la abuela, que debe tener alguna jubilación y con eso puede darle el desayuno. La mamá se fue. Seguro que tiene una condición económica desastrosa, la de la nena. No, y aparte te sirva... Entonces la condición económica nos ha marginalizado. Eso no es excusa. No quiero entrar en discusión, porque no podemos tomar casos aislados. Mi familia estaba rota de chico. Yo me levantaba, iba camino, no tenía... Yo vivía con mis abuelas, no tenía ni viejo, ni madre. Y ninguno salió de mis delincuentes. Mis hermanas estuvieron todas. La mayoría no es así. Yo me iba caminando del colegio a las 7 de la mañana y volvía. Pero es un caldo cultivo, ¿ves, flaco? ¿Y quién te bajó los valores que tenés, flaco? Mis abuelos, los que me criaron. Y tú tienes una familia presente, flaco. Bueno, está bien, pero... No hablemos como... No puede bajar valores. Pero pará, pará. Yo estoy manejando una familia tradicional. Yo lo voy a decir por el flaco Pasell. Yo lo conozco hace bastante, pero ahora personalmente lo empecé a conocer más. Es un flaco de valores, el flaco. Es un chabón recontra copado. Es un tipo que toma la vida con mucho estoicismo. Porque hay... De verdad, flaco, vos tomás la vida con mucho estoicismo. Yo sé que tomás la vida con mucho estoicismo. Entonces te pregunto, ¿vos los valores te los bajaron tus abuelos? Y vos no saliste de caño ni nada. ¿Podrías haber salido picante? Tranquilamente. ¿En serio me decís? Muy. Yo no cuento todo lo que viví. Pero si te cuento dónde viví, cómo viví, podría haber salido para cualquier lado. Por eso también digo, cuando hablan del deporte y el fútbol, que salva vidas, te doy la derecha. ¿En serio? A vos te doy una mano el fútbol. Porque te endereza y te da algo. Y el club y te da algo. Y sí, andado por calles, por camino a los 10, 11 años. ¿Dónde empezaste a atajar vos? En Unión. ¿A qué edad? A los 10. Pará, está bueno que cuentes esto. ¿A vos Unión te dio ética? ¿Te formó humanamente? Sí. ¿Cuándo era chico? ¿Sí? Sí. ¿Te enseñó a cumplir un horario? Dice que a mí me fueron a buscar de casualidad. Empecé a jugar a pelotas yo. Pero te enseñó a cumplir un horario, te enseñó a entrenarte. Como yo te explicaba el otro día, me enseñó a valorar un montón de cosas. Yo me lavaba el canzoncillo, porque el utilero no era como ahora que te daban todo. No te enseñaban después del partido. Los botines, los limpiaba, les sacaba el barro vos. ¿Viste? Son cosas que te van... A ver, después las podés utilizar o no, pero son cosas que vas adquiriendo. Qué buen mensaje, flaco. ¿Te formó el club? Sí, desde ya. Sí, claro. Sí. Te enseña a vivir en comunidad, a respetar lo que tenés al lado. El mensaje son los valores. Hay alguien en tu familia que te brindó valores. El problema acá es que la mayoría de estos chicos no tienen a alguien superior que les dé valores, porque ya no los tienen. Exactamente. ¿Sabes qué miedo tengo yo, Alejandro? Que esto se naturalice. Yo creo que ya está en naturaleza. Bueno, yo creo que todavía tenemos uno por... Déjame tener un momento difícil, es un momento difícil, es muy complicado, ¿no? Porque estamos... Pero en México está naturalizado. Vos caminás en la calle en México, ves los diarios, 30 muertos. En México está, no sé, yo fui dos o tres veces, pero está el narcotráfico, la violencia, los asesinatos. Y es normal, es normal. Es como que acá estamos, pasó una situación y la verdad que estamos todos absolutamente conmovidos. Entonces yo no quiero que esto se naturalice. Yo creo que tenemos que pelear como sociedad para que esto no se naturalice. Hay que cambiar un montón de cosas. Leyes, funcionamiento de la justicia, los correccionales, los valores, fortalecer los clubes. Hay que hacer muchas cosas porque está roto. Te puedo hacer una pregunta a vos política y va ligado a esto. A ver, hay una conexión de una especie de moralidad o de ética que yo no creo que sea en todo así, pero en una parte sí es así. Que en los últimos años de gobiernos de centro izquierda o por lo menos gobiernos socialistas o de pronto en el kirchnerato, en los últimos años kirchneristas, hay como una entronización de algunos valores que la sociedad es un poquito más burguesa, más centradas, centradas al centro, diría, no centradas porque los otros no piensen y esto, los centrados centro-derecha, podríamos más burgueses, entienden y le echan la culpa a esos 10 años. Y bueno, ¿qué crees? Son hijos de la década acá, dicen. ¿Por qué? Porque esta idea de que no se repita, esta idea del plan social. Quiero preguntar esto y con todo respeto te lo digo. Bueno, en cierta manera tu candidatura ahora, porque vos estás ahora con otro peronismo, vos te candidateás por el centro, por el espacio de Randazzo y Esquiariti, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Es una especie de divorcio final con una idea de política que tenía el kirchnerismo? No, decididamente, pero más allá de eso, creo que toda esa idea fracasó. Creo que en algún momento fue importante los primeros años de Kirchner y básicamente algunas medidas que tendieron a ordenar alguna situación después de la crisis de 2001. El PBI per cápita de la Argentina es más bajo que el 2011. Respondeme entonces, es interesante esa postulación, porque tu idea es de esta postulación, es una especie de firma de divorcio con la Cámpora. A ver, la Cámpora tuvo oportunidad de conducir espacios de poder y de mostrarle a la sociedad que era capaz de cambiar las cosas y todo lo contrario, todo lo que tocó lo agravó. ¿Todo lo que tocó lo agravó? Todo lo empeoró, como decimos en el interior, todo está peor, como decimos. Entonces no funciona nada. Y esto es el resultado de esta historia. Peor aún, ni siquiera ponen la cara, no quiero politizar el tema, te juro que me da angustia. Es mucho más profundo. Es más profundo porque es una generación que fracasó. Es una generación que no pudo imprimir de valores a la sociedad que tienen que ver con el respeto. ¿Y en algún momento creíste que podía aplicarse eso? Bueno, en algún momento las circunstancias sí, porque después de la crisis del 2001, que fue otro momento crítico en la Argentina, donde había 25% de desempleo, donde había 25% de subocupación, donde hubo 5 presidentes de una semana, vino alguien a ordenar y la necesidad de ordenar. Pero me parece que todo eso terminó ese ciclo. Y hoy, cuando vos mirás una serie de PBI, que es lo que producimos los argentinos por año, todavía no superamos el 2011. ¿Sabés lo que son 12 años? Para andar despacio, yo pregunto, por ahí volvés, pero me explota como la gente del otro lado, aplaude esa postura. ¿Qué es un PBI? El PBI es todo lo que producimos todos los argentinos. Servicios, esto, acá estamos produciendo lo que produce soja. Lo que produce Neura y lo que produce Bulgaroni con Panamerican Energy, o lo que produce Grobocopatel con la soja, es todo PBI. Todo PBI. Todo PBI. PBI per cápita es todo eso que producimos en un año, lo dividimos por la cantidad de habitantes. Sí, dale, perfecto. ¿Y qué pasó? En el 2011 tenía un valor y hoy es 10% por debajo. En el 2011 eran 12.000 dólares per cápita y hoy son 11.000 dólares per cápita. O sea, nos empobrecimos. ¿Y qué pasó? Nos empobrecimos, producimos menos. Todos somos un poquito más pobres que hace 11 años. ¿Y qué fracasó? ¿El modelo que se venía imponiendo? Estuvo Macri, estuvo Alberto Fernández, pasaron de todos los colores y la Argentina no logra salir del barro. Fracasó el kinerismo, los últimos cuatro años ha sido catastrófico en ese sentido. Los últimos cuatro años la pobreza pasó del 27% al 42%. La inflación pasó del 54%, que era altísima al 120%. Volvimos a fines de los 80, cuando yo tenía 11 años. Una locura. En el mundo no hay inflación, en los países vecinos no hay inflación. A ver, vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con...? Tiene mucho que ver. En Uruguay no hay inflación, Ale. Sí. En Brasil no hay inflación. No te estoy diciendo Noruega. No abramos mucha ventana, porque si nos abrimos con la ventana de inflación no hablamos. Lo del PBI, cultural, vos decís que un modelo que fracasó, etcétera, etcétera. Última pregunta y te voy a vos. Sí. ¿Dónde vos empezaste a anotar internamente? ¿Dónde se te empieza...? Porque, a ver, Diego, yo te entrevisto hace muchos años. Te entrevisté con... ¿Vos manejabas ANSES, era? Sí. ANSES. ¿Vos manejaste ANSES en qué gobierno? La última etapa es la del 2015. Bien. Desde 2009 al 2015. Bien, perfecto. La pregunta es, ¿dónde vos empezaste a entender que había una especie de quiebre interno tuyo en cómo llevaba adelante ese tipo de mirada política el país? Tampoco es... Perdón, porque acá se habla permanente. No podés cambiar. Hubo un pensador que se llamó Wittgenstein que escribió el Tractatus Logico-Filosophicus diciendo una cosa y a los 15 años escribió otra cosa totalmente diferente. Y es un genio del pensamiento occidental. A ver, hay mucha gente que pensó una cosa y poca pensó otra. Cristina y Néstor elogiaban a Menem y después... Nada. Bueno, ¿y dónde empezaste a vos por dentro? No, yo en el 2013. En el 2013, a ver, no es de un día para el otro. En el 2014 y 15 yo formé parte del gobierno y demás. No es que un día te levantás y es un capricho. Pero yo empecé a ver un quiebre y se notó la campaña de masa del 2013. En donde le puso un límite en ciertas cosas, ya se empezó el deterioro institucional más fuerte, se empezó con toda esa lógica. Y después todo se agravó y hubo hechos también, hay como mojones, hay como situaciones... Vos entendés, y ahora hablo de tu espacio, ¿vos entendés a Sergio Massa representando eso? O te parece ilógico, es como ver un águila en Bahamas. No hay águilas en Bahamas. Sí. A ver. No, la verdad es que me preocupa mucho lo que está pasando con la economía argentina. Me parece que es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, ser candidato y ser ministro de Economía con la fragilidad que hay, la falta de dólares en el Banco Central, la necesidad de estar todo el tiempo frente a algo que está, una olla con una tapa caliente que está hirviendo, hirviendo, hirviendo y tenés que llamar al FMI, tenés que llamar a una ministra de Economía... O sea, ¿vos creés que esto puede estar peor que lo que está ahora? Sí. 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 Decididamente. Pará. Cuando te dice alguien como él, sí, no es que te lo esté diciendo alguien que toca desde afuera. El chabón podrás estar en contra o a favor de ocio, pero esto como te dice Passet, ¿cómo es atajar un penal? O armar una barrera. O sea, jugaron finales y estuvieron adentro, jugaron en primera. Este jugó en primera. O sea, manejó, tuvo la botonera, una parte de la botonera del país. Que me lo digas vos. Y yo sé que vos no sos... De presagiar catástrofe. No, y además no sos un petardista. Pero realmente no te he preocupado. O sea, esto podría empeorar. Sí. Justificámelo, ¿por qué podría empeorar? No me utilicés abstractos ni universales. No, no quiero presagiar catástrofe. ¿Qué, por ejemplo? No, puede agravarse la situación de los dólares. Puede haber una... Digamos, todos los años electorales la gente compra más dólares que los años no electorales. Un 15% más. Está estudiado. Vos estudiás las últimas elecciones presidenciales, la gente compra más dólares. Cuando puede, compra lo oficial. Y si no, compra los paralelos. Dale. Como hay tantos pesos en la economía, porque hay un déficit muy grande del Estado, hay un déficit enorme, emiten, esos pesos se están dando vueltas. La gente puede ir masivamente al dólar. Y si se va masivamente al dólar, ¿qué asociación haces vos, naturalmente? Pues si no pueden comprar dólares. No pueden comprar el oficial. Pueden comprar el mundo. Es el blue. Por eso es que se la brecha. Claro. ¿Y qué significa? Pues si el gobierno te dice que es ilegal, el blue no le dan bola. ¿Quién no le da bola? Oye, la variable está de la versión. La única verdad es la realidad. Cuando hay, se reguardan el blue. Están contados con líquidos, hay una brecha. De hecho, hay un montón de tipos de cambios. ¿Entonces el blue impacta en la economía real? Decididamente. Impacta la brecha, impacta el blue, impacta contados con líquidos. Lo que dijo el otro día Masa fue... No, pero los precios, perdón. No, pero el otro día le preguntaron a Masa. No, hermano mío, pero perdón. Le preguntaron del dólar blue. Y él dijo, el dólar blue no impacta en la cadena de valor. Eso te pregunto. No, no, espera. En la cadena de valor, el der tomate. No, pero espera. Si aumenta también el dólar blue, eso no importa que no impacte en la cadena de valor in situ, porque impactan otras variables. Entonces los precios empiezan. Aumento en las naftas, aumento en la distribución, en la logística. La cadena de valor únicamente. No se puede mirar de malea a lineal. Pero, male, si te dicen que es blue y te dice el chabón que maneja la economía, te dice que no impacta. Yo le creo a Diego. Está viemoso acá diciéndome que no impacta. ¿Me puede explicar? A ver, explícalo. A ver, explícalo. ¿Por qué impacta la brecha? Explícalo. Porque vos no podés estabilizar la economía, que necesitás anclar el dólar. ¿Por qué? Porque la brecha te vacía el Banco Central. Explícame lo fácil. Fácil. Está todo el mundo evitando liquidar las exportaciones a 270, o sea, un gringo de San Francisco, mira la tabla del dólar, mira la pantalla del dólar y ¿qué dice? ¿Cuánto vale el dólar? Decime. No, pero le pagan un dólar especial de tres y pico. Sí, bueno, pero no lo quiere liquidar a 350. ¿A cuánto compra? ¿A cuánto compra el departamento? ¿A 350 o a 600? A 600. Entonces, nada, todo el mundo agarra y dice, che, ¿por qué se esfuman las reservas del Banco Central? Porque tenés una cola de gente pidiendo dólares a 300, los importadores, porque está barato. Pero díganme si el dólar a 300 para ustedes es un precio barato o caro. Igual hay una deuda muy grande. Bueno, aparte la deuda. No, pero la deuda con las importaciones, digo. Sí, sí, además te dan deuda. Pero es muy fácil. Voy a hablar con cuatro empresas. Dale, hermano. Cuatro. Cuatro. Todas vinculadas al rubro textil enormes. Esta semana el dólar oficial hoy está a 2.95. Sí. Te están vendiendo todo a 3.50. Bueno. Todo. Porque compran a dólar oficial, que se yo, ya está, y no saben qué va a pasar después de las elecciones. Eso por un lado. Y por el otro, hay un montón de otras empresas que se manejan con el Blue. Porque tienen que pagar a ese valor. Pero más allá de eso, la única manera de bajar la inflación es teniendo dólares en el Banco Central. Y no emitiendo. Claro, y no emitiendo, no teniendo déficit. ¿Cuánto hay ahora? Técnicamente vos que entendés de eso. Bueno, brutas hay 25.000 millones de dólares de reservas. ¿A qué le llamas bruto? Él dijo algo importante. No hay bruta. Sí, sí, bueno, las reservas están, están los depósitos nuestros. Si vos tenés depósito en dólares, están encajados en el Banco Central y demás. Ahora bien, hay deudas. Hay deudas. Eso es todo contable. A la textileza, claro, a la textileza. Hay que pagar. Le dieron, le dijeron, che, te doy dólares. Y los podés entregar dentro de 90 días, dentro de 180. Cuando vos haces activo menos pasivo, ahí te da negativa. Y la sociedad lo percibe. Entonces, por eso te va a la brecha. Ahora, supuestamente, los encajes bancarios no los tendrían que tocar. No, no, no. No tendrían por qué contabilizarlo como reserva. Bueno, eso es lo que te dice el FMI. Diego, te hago una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad técnica, técnica, no que me estés tirando de agorero, técnico? La pregunta que te hago es técnico, un chabón que es economista como vos. ¿Hay alguna posibilidad técnica de entrar en una espiral que me desarrolle hiperinflación? No me gusta presagiar catástrofe, pero si hay una corrida hacia el dólar, sí. ¿Cómo sería? ¿Qué debería pasar? Básicamente, no tengas dólares en el Banco Central. Pero si hay 25.000 brutos. No, no. Brutos, pero también tenés partidos. Pero tenés la deuda. Los encajes bancarios también. De todos modos, no me gusta presagiar esto. No, no está presagiendo, es técnico. No, a ver, yo lo que digo, sí. A ver, puede haber, sí. Si hay una corrida hacia el dólar muy fuerte. O sea, si toda la gente que tiene pesos. Si hay una caída bruta de la demanda de dinero. Depósitos en plazo fijo en pesos. ¿Alguno tiene acá depósito en plazo fijo en pesos? Sí. Bueno, si te ocurre ir al dólar. Al que puedas, me, lo que sea. Todos hacen lo mismo. Chau. El dólar empieza a crecer, a crecer, a crecer. No tenés reservas en el Banco Central. Y, básicamente, todo eso. Aumenta el dólar, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Entonces, sí. Por eso es fundamental en la economía la credibilidad. Yo no quiero presagiar catástrofes. Acá hay que tomarse las cosas con mucha seriedad. Y con mucha responsabilidad. Porque detrás de eso, hay mucha gente que la pasa muy mal. Que no puede actualizar el valor de su salario. De sus jubilaciones. De sus ingresos. Con lo cual es un tema sumamente delicado. Por eso el FMI actuó mal con el gobierno. El FMI, de un día para el otro, tocó un botón y le prestó a Macri 57 mil millones de dólares y le dio 50 mil. Fíjate lo que hace con el gobierno. Le dice, sí, hagamos un acuerdo. Lo firmamos después de las elecciones y vemos si vamos a tomar unas medidas. Especuló no con el gobierno, con los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué actuó mal? Porque no podés especular con esto. Tendría que haber fortalecido las reservas, como lo hizo con Macri. No sé si soy claro. Con unos sí, con otros no. Es reprochable la actitud del FMI. Y miráme que me he juntado con los economistas del FMI en varias oportunidades. ¿Te juntaste? Sí, cuando era diputado un montón de veces, con masa y demás. ¿Cómo piensan los chabones? Ah, bueno, te juntás, son 30 tipos, un pakistaní, te dice, che, no me gusta esa planillita. 25 años, estuve en Harvard, en el MIT, y no le gusta la planillita y no se sigue la conversación. Me estás jodiendo. Es así. Por eso el FMI está especulando con los argentinos. ¿Escuchás cómo es? Parece que es mucho más... Pero todos los temas, todos los temas. ¿Sabés qué te digo yo? Los chabones te miran y te dicen así. No me gusta la planillita, tres veces. No, te la sé de nuevo. No me gusta. Pero escuchame una cosa. No. Y tienen cinco tipos atrás, todos economistas del FMI y demás, estamos rehenes de esa historia. Ahora bien, especuló con nosotros. Está bien, pero yo digo siempre, ¿para qué me llamaste si sabés cómo me pongo? Es lo mismo. Vos lo fuiste a buscar. Y cuando se le pide... ¿Entendés? Vos ya se sabe cómo es. Sos como Cristina, que dice, vos lo fuiste a buscar, papi, a los macristas. Estás generalista ahora. Todo el mundo lo va a buscar. O sea, en la historia argentina, ¿para qué me llamaste si sabés cómo me pongo? Ya sabemos cómo es el FMI. ¿Por qué? Porque gastás más de lo que te entra. Exacto. Y ya sabés cómo es. Te endeudás. Entonces, ¿dónde terminás? Siempre te la van a poner, aparte. Por eso pregunto, cuando se le pide prestado a Qatar, por ejemplo, ¿es la misma situación? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pedir la China, pedir la Qatar. Porque los catarinos no van a existir. Por supuesto. Seguramente es una tasa más alta. Lo que quiero saber es si Alberto también está especulando con la gente. No, yo lo que te quiero decir es que el FMI realmente tomó una actitud especuladora con la Argentina, de especulación, porque no lo hizo con Macri, eso es lo que quiero decir. Igual que... Ahora bien, siempre que hay deuda, no importa si le debés a un deudor, a un acreedor, a un fondo, a Blarro, a lo que sea, o le debés al FMI, es porque efectivamente hay déficit. Y cuando hay déficit, en algún momento esa cosa se explota. Tirame una buena, porque yo soy escucha de radio, cuando vengo, cuando vengo siempre para acá, voy escuchando radio, uy boludo, uno que me tira una buena. Hay alguna, escuchá, todos los pendejos están del otro lado escuchando y mina que están escuchando del otro lado. Hay alguna, en 89.7 no se escuchan en todo el país. Hay alguna, tenés alguna posibilidad de decirme, che, pará, mirá que 2025 esto mejora. ¿En serio? Sí, porque la cosecha, después de dos años de mala cosecha, es raro que haya una tercera cosecha mala, siempre, con lo cual debería haber una buena cosecha y ellos son más dólares. El caño, el gasoducto ese que terminaron después de siete años, lo tendrán que haber terminado hace siete años. O sea, 2020, ¿cuándo amainaría? Diríamos, tiene que haber un plan de estabilización que es complicado, pero teniendo dólares el año que viene y el próximo año vos podés exportar más gas. Por el caño, el gasoducto. O importar menos, que es lo mismo, necesitas menos dólares. Vaca Muerta es un yacimiento de escala mundial. Escala mundial. Hay pocos. Yo quiero saber si eso llega al que nos está escuchando en Madariaga. Pero si hay dólares va a haber menos inflación, le llegó al de Madariaga. ¿Entendés? ¿Y cuándo empieza a laburar eso? Y bueno, ya está funcionando y con el gasoducto y con el oleoducto que están haciendo los pregados. A ver, pero ¿qué querés? Yo tengo la máquina de papel pintado y la gente para protegerse va con el papel pintado a la cueva y compra blue. Estamos perdidos. Porque estamos comprando una moneda fuerte con un papel de mierda. Sí, pero la gente no tiene la culpa. No, no tiene la culpa, pero el gobierno lo sabe. El ministro de Economía lo sabe. Y por eso hay que emitir menos papel pintado. Pero si el fiscal no lo han bajado. Y bueno, y por eso te estoy diciendo. Cuando él me preguntó, ¿viene fácil la cosa? No. Y bueno, porque ¿qué querés? Te diga que sí. Creo que sí. Si querés te diga que sí. Es verdad lo que decís. Yo te quiero preguntar algo, Diego. Si no te digo, te mientes, te mientes espejo de colores. La verdad. Ahora bien, te digo que la Argentina tiene una oportunidad productiva. Porque el gas, el petróleo, el tema de la minería, el tema de la economía de conocimiento. Son todas cosas que nos van a permitir fortalecer la economía. Ahora bien, esa oportunidad de productiva hay que trabajarlo. Tiene que haber orden. Porque nadie te va a hacer más pozos en Vaca Muerta si no funciona la economía. Bueno, pero yo te pregunto, Diego. Porque, a ver, el tema también la Argentina tuvo años anteriores gran precio en la soja y demás. Ahora, te pregunto a vos y saco el color político de lado. Te pregunto a alguien que estuvo adentro. Vos dijiste algo muy importante recién. ¿Por qué siempre vamos al fondo? Porque gastamos más de lo que podemos. ¿Por qué gastamos siempre más de lo que podemos? ¿Por qué vos? Dame una explicación. ¿Por qué? Como gente que estuvo adentro en el poder, en el gobierno, en un gobierno, no importa cuál. Nadie puede hacer las cosas bien. Siempre se gasta más de lo que se tiene y se llega a esta situación. Pero hay que corregirlo. No, bueno, está bien, pero con eso lo vengo escuchando hace 40 años de democracia. Vengo escuchándolo hace años. Cuando quisimos corregirlo en el Congreso, me dijeron de todo. Pregúntale, Ale, ¿de qué me señalaban? Cuando quisimos dialogar para que efectivamente se resuelvan los temas del déficit fiscal, tener acuerdos para hacer consolidación fiscal y demás, te acusan traidor, te acusan de esto, de todo. Entonces, la verdad, la única verdad es la realidad. Y la realidad, no te acordaba. Y entonces, ¿por qué no buscan solucionarlo? ¿Hay intereses atrás? Porque hay una generación que ya, hay un sector político que ya no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. Tengo una pregunta. Hoy está en discusión el tema tarifario, el tema de moratorias, el tema de jubilaciones. Imagínate, discutiendo en el recinto, ¿en dónde hay que hacer el recorte? Porque acá estamos hablando de que efectivamente uno tiene que gastar menos de lo que ingresa. Perfecto. El ajuste, palabra ajuste, decilo como quieras. Cuando uno va a negociar que hay prioridades, en la balanza lo que sube hay una parte que tiene que bajar. Ustedes, como espacio, ¿en dónde miran? Tres cosas. Subsidios. Energía, luz, gas, agua. Los humildes que tengan subsidio, el que tenga que tener. Ahora bien, la clase media que pague lo que tiene que pagar. Si no, es insostenible. Hay que emitir y se va el doble. ¿Cuál es el corte de clase media? Y hay que sacar, hay que estratificar bien la sociedad. Pero básicamente, el ingreso medio de los argentinos tiene que pagar como corresponde el bondi, tiene que pagar como corresponde el salario. Cuando lo quiso hacer Macri, lo mataron. Cuando lo quiso hacer Macri, yo no. No, no, no digo que vos, digamos. Es la misma sociedad. Igual te hicimos los números. Hay algo que es bajar del universal a lo nominal. Que es la frase que está bueno, en abstracto suenan tremendo, powerful. Pero ¿cuánto es la inflación dentro de 6 en 10? Claro, y bueno, yo quiero saber hermano, ¿cuánto sería? Pues está bien, perfecto, vamos a bajar subsidios. Yo me di de baja, ni bien salió. Está bien, pero yo gano muy bien y estoy dentro de la parte que más gana en Argentina. Decime, más o menos, te puedo preguntar más o menos cuánto te entra por mes, no me quiero meter en tu economía, pero ¿cuántos te estás gastando para vivir vos? Y fijo, 300 mil pesos. ¿300 mil pesos estás gastando más o menos para vivir? ¿Estás ahorrando algo? No. Tres laburos. Para vos, ella que gana 300, ¿debe estar subsidiada? Está en el límite. Estoy en el límite. Está en el límite. ¿Ves? Está en el límite. Está en el límite. Y pará, y está sola. Yo estoy sola. Sí. Bueno, pará, una familia, pero pará, vamos por parte. Vos troncó. Déjame seguir un análisis. Porque si yo no modifico eso, a ella no le cobran vía subsidio, le cobran vía inflación. Si no modificás eso. Si yo no logro el ordenamiento fiscal, voy a tener más inflación. Entonces no perdés por subsidio, lo perdés por inflación, que es otro impuesto. ¿Entiendes lo que le quiero decir? La posibilidad es que le cobren por los dos lados. Exacto. Bueno, además. Como ahora. Además. ¿Vos estás de acuerdo con él en bajar los subsidios para vos? Yo estoy de acuerdo en bajar los subsidios a todo. Pero no a este, no a este, sí a este, no. A todo. Hay menos, lógicamente, al que está bajo la línea de pobreza. Pará, ¿dónde achicas la política, Diego? La política, por ejemplo. La política, 30% del Estado solapado. Dobles funciones. Hacen lo mismo, tienen el mismo nombre, distinto nombre hacen lo mismo. No entiendo. 30% de las secretarías, subsecretarías, direcciones, ministerio del Estado, hacen lo mismo con distinto nombre. Hay que eliminarlo. O sea, son todos ravioles. Todos ravioles, exacto. No son niokis, ravioles. Niokis, ravioles. ¿Te acuerdas la teoría de los ravioles? Él dice la teoría de los ravioles. Yo le digo teoría de los ravioles. Hay un pibe que estudió eso. Estudió todo lo que hacen lo mismo. Tienen distintos nombres y hacen lo mismo. 30% de las posibilidades. Y hay posibilidad de que alguno de ellos dos no haga nada. Además. Está bueno. Nosotros hablábamos y decíamos que, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo está la Secretaría de Trabajos para Medio Ambiente. Y abajo aparece la Subsecretaría de Trabajos para Medio Ambiente en altura. Y abajo aparece la Secretaría de Trabajos en altura en producciones para litio y nuevos minerales. Y abajo se abren dos ravioles más y dice, integrante de la Observación para Nuevos Metales en la Inversión. Así. Y vas abriendo. ¿Hay un grupo de gente que estudió eso? 33% de la estructura del Estado está solapada. Es decir, se duplica. ¿Y cuántos son? ¿Son cientos de miles de empleados? Son 0,4 puntos del PBI. Escuchá. 0,4 puntos. ¿Y es mucho eso? Casi 2.000 millones de dólares. Hay una sola persona. Pero escuchaste eso, boludo. ¿Escuchaste el número? 0,4, boludo. 2.000 palo verde, tronco. Sí, hay una sola persona que propuso dinamitar eso. Que es mi ley. Yo no escuché a otro candidato que proponga... No, no, yo te lo estoy diciendo. Mi ley es dinamitar otras cosas o peores. Está dinamitando todo. A diferencia de todo lo que están acá, sacándote a vos, yo laburé para el Estado en la televisión digital. Y a mí lo que me genera eso... Vos contaste solapado. Había cuatro edificios, cuatro, te doy la dirección de cada uno, lleno de gente sentada. Perdón, ¿en qué año fue eso? ¿Entendés? 2008-2009. O sea que no es una novedad. No, no, no es una novedad. Se multiplicó eso. Cuando uno... Bueno, toda esa barbarie... Y después de la pandemia, peor. Sí, sí, sentada. Entonces, eso de verdad, cuando vos te asustaste. Hay que dinamitarlo. O sea, usalo como quieras la palabra. No vamos a ir a poner dinamita del coyote. No, hay que ordenarlo. Pero no va. Escuchá, lamento. Eso es más inflación. ¿Cuántos ministerios hay hoy? Perdón. ¿Veintidós? 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 Exacto. Me estás jodiendo. Mentira, Diego. No, en serio. Roca tenía ocho. Bueno, era en otro tiempo. Era en otro tiempo. Era en otro tiempo. Era en otro tiempo. Tan mal no le fue. 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 Trabajía, roca, mucho no le fue. Pero pará. Pero pará, claro. En educación, roca tenía ocho. Tronco, 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 roca. ¿Cómo lo traes acá, boludo? Es que al final tenés que traerlo. No soy quien para ponerlo en duda. Después de los números que dio Diego, que realmente, te digo, uno siempre tira números al aire y los políticos. Lo voy a publicar, lo voy a publicar. La verdad que soy sincero. Los voy a publicar. Diste números tan certeros y aparte tan preocupantes, especialmente los de la provincia de Buenos Aires. Te quedaste helado, ¿no? Me quedé helado porque pensé en algo, y esto con el mayor de los respetos, porque te respeto realmente, es provincia de Buenos Aires, 40 años de democracia, 32 años de peronismo, salvo a Armendariz y a María Eugenia Vidal. Hay que hacer un autocrítico. Sacá el antiperonismo a flote. No, no, pero lo estoy preguntando con el mayor de los respetos. No, 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 con respeto, lo estoy diciendo, porque él ahora está en otro lugar. Pero digo, el peronismo tiene que hacer, porque supuestamente el peronismo es el que defiende a los débiles, a los pobres, y realmente los multiplicó. Algo pasó. Dejó de ser esa clase media como la que describía, dejó de representar y dejó de multiplicar esa clase media como bien lo describía Alejandro para multiplicar pobres, y eso hay que cambiarlo, y la Argentina necesita un nuevo peronismo. No me hagas a mí hacer toda la autocrítica, porque si no, ¿viste? Pero ahora no te la pedía vos. Yo estoy tratando de cuando lo iré, y si te autocrítica. Si mirás el chat, seguramente hay un montón de la campo y demás puteando, diciendo cosas. Bueno, ¿sabés qué? Puteando a todo el mundo. Yo creo, la verdad, yo creo que esto no va más así. Lo digo, y es una cuestión, lo siento. No, no, personal política. Ni siquiera personal. Si vos me preguntás por la persona de Cristina, agradecido, no importa, pero no va más. Te voy a decir algo, digo, mirá. Primero que es valiente de tu parte seguir haciendo política y dar ese salto, ese cambio, y decimos, bueno, quiero luchar desde otro lugar. Vos sabés muy bien que te va a costar un tiempo sacudirte los años que estuviste en un gobierno que mucha gente no quiere. Vos sabés que la cámpora tiene fieles y no tiene gente que sigue una línea política. Vos decís que es una iglesia. Y tiene componente de secta. Sí, aparte están enquistados en todos lados. Toca algo que se llama el sentimiento oceánico, que Freud te lo describe perfectamente. El sentimiento oceánico es parte de la composición de un liderazgo mesiánico, está compuesto por alguien que no te pregunte y te sigue. A vos la primera cruzada. La lealtad es a Cristina, no al pueblo, no a las decisiones, no a laburar bien. El día que yo vi que hacía frío, que estaba en el último acto de Cristina, yo no lo critico, lo describo. El día que estaba lloviendo, que hacía un frío, se volaba todo, y hubo gente que se agarró una pulmonía por estar viéndola a la líder. Cuando alguien te aplica, o él, vos fíjate el artículo como se usa para Néstor Kirchner, no dicen Néstor Kirchner, él. Yo fui a Mar del Plata hace tres días. Pasé un pueblo, a la derecha decía Polideportivo Juan Domingo Perón, y a la derecha decía Centro Municipal Néstor Kirchner. El culto a la personalidad es increíble. No lo describo, no lo critico, lo miro. Entonces, vos sabés que saliste de esa cuestión sectaria. ¿Te va a costar pasar un tiempo hasta que la gente te deje de putear? ¿Lo tenés claro eso? A ver, uno se dedica a la política y no pretende que todo el mundo lo quiera. Uno levanta banderas y trata con otros compañeros de plantear algo distinto a la Argentina. Esquiaretti es un señor, Florencio Randazzo es un tipo claro. ¿Por qué estás con ellos? Yariola, que fue compañero mío en la Cámara de Diputados, que es amigo, que ahora va a ser gobernador de Córdoba. O sea, somos tipos de gestión, no queremos... La política tiene que resolver las cosas de la gente, si no, no sirve. ¿Le podés contar a toda la gente que está al otro lado por qué estás en este espacio? ¿Qué es este espacio? A ver, ¿qué es este espacio? Es un peronismo del interior de la Argentina, liderado por Córdoba, que es antigrieta, que dialoga, que respeta la democracia, que respeta la libertad de expresión, que está vinculado con los gringos, está vinculado con los que laburan con la producción, que no queremos intermediarios en los planes sociales, que EPEC en Córdoba no tiene subsidio. ¿Me podés explicar nombres? Dame nombres. ¿Está el gringo, Esquiaretti? ¿Está Martín? ¿Estás vos? ¿Está el flaco Randazzo? ¿Quién más está? A nivel nacional, tirame. Y hay un montón, Rocío Giacone, y hay un montón de dirigentes del peronismo que están en zona de confort y que por lo bajo están, pero que no se animan porque dependen todos los días del gobierno, dependen de la transferencia a la provincia, la transferencia al municipio, la transferencia a las obras sociales, pero que están decididamente cansados de que haya más pobreza y de que haya un país que está absolutamente desordenado. Que es lo mismo, si trabajás, que no trabajás, si delinquís, que no delinquís, si te va bien, si te va mal. Eso no va más, pero no va más ni acá ni en ningún país del mundo. Pero, flaco, si vos no te matabas entrenando, y no tenías chance. No jugabas, no. Entonces, y ahí... Pero en el marco político, digo, lo que vos acabas de decir, disculpame... Y acá entonces seamos sentidos con muy normalidad, eso es lo que queremos. ¿Sabés qué me quedo agarrar? Vos recién mencionabas, hay un montón de peronistas o gobernadores que, que como dependen, no hablan. Y por eso están perdiendo, ¿no? Está bien, pero sería más honesto hablar. Porque también la política... Coincido. Va de la mano con la credibilidad. Diego, ¿te puedo preguntar algo puntual sobre las políticas? Hoy estamos... A ver, vos sos peronista. El peronismo brega hoy está en discusión, por ejemplo, el tema de no pagar las vacaciones. Viste que hay un discurso más derechista que apunta hacia las cosas que tienen que pagar las empresas a los trabajadores. Espérame. Acá hay un problema. Hay un 40%, 40, 50, decir lo que quieras, pero es un margen muy amplio de la informalidad. Más, más. Más todavía. Esa gente que está en la informalidad no goza de esos derechos que el peronismo defiende. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las políticas, por ejemplo, relacionadas a los impuestos para que esa informalidad baje? ¿Qué propuestas hay para que esa informalidad baje? Porque somos trabajadores que no gozan de esos derechos. Mirá, cuando yo dejé el ANSES había más o menos 7 millones de aportantes privados. Es decir, tipos que laburaban en empresas privadas, como esta, que aportan al sistema de seguridad social. Hoy, 8 años después, igual. Y la población creció en 5 millones de habitantes. ¿Qué significa? Lo que vos decís. No se crea empleo privado registrado. Eso hace insostenible cualquier sistema jubilatorio. Crecen los jubilados y no crecen los aportantes. No hay laburo en blanco. Entonces hay un problema con la ley laboral. Ahora bien, ¿qué vas a sacarle? Las jubilaciones. ¿Y cómo haces con la ley laboral? ¿Qué vas a sacarle? ¿Las vacaciones? ¿Qué vas a sacar? ¿El aguinaldo? Es una locura, gente que la está pasando mal. Agustín Rodríguez le pone nombre y apellido a los juicios laborales. Ahí sí. Multas, tasas de interés, los buitres laborales, son ricos los abogados. Decirle, ¿qué nombre le pones? ¿Eh? ¿Qué nombre le pones? Buitres laborales, buitres... ¿A qué? A la industria del juicio. A la industria del juicio. ¿Le ponés nombre y apellido? Es la película de David. No, nombre y apellido puedo... Ponele. El apellido y el nombre lo puedo decir hasta la avenida Santa Fe. Ponele. Pero lo que te digo es que acá hay una industria... ¿Pero por qué pusiste a Recalde en algún momento? Bueno, Recalde es un gran defensor, el padre de esta ley laboral. De este sistema. De este sistema que asfixia a las empresas, la funde... Y en realidad te digo, yo tengo experiencia en eso, no termina beneficiando al trabajador. A los abogados. Porque cuando llega el momento del arreglo, se termina llevando la misma miseria que se hubiesen llevado antes porque la inflación le comió la indemnización. Y además se la lleva el abogado. Y aparte... ¿Y cómo termina la industria del juicio? Vamos a terminar con la industria del juicio. Hay que hacer una ley nueva. Hay que modificar la ley. Hay que modificar todo eso. Una ley nueva. Vos imaginate que esta ley, el corredactor fue Rucauf. Pero boludo, te agarra de nuevo... ¿Qué te importa? Te agarra Moyano y te corta la calle. ¿Qué haces? Otra vez. Me compro tres tanques. Otra vez. Cuatro. Cuatro tanques. No, no. Se rió porque son pocos. Cuatro. Ríanse, boludo. Pero hay... Hay que hacerlo. Pero están hablando de leyes acá. Hay que respetarlas. No puede. No puede, viejo. No puede. No sé, yo te lo digo así. Tanque, bueno. ¿Qué país querés vos? Ordenado, viejo. ¿Qué es ordenado? Que se respeten las leyes como corresponde. Yo te lo dije acá. Estoy diciendo todas cursiadas. Primero educación, después cultura. Y laburo. Punto. O sea, no es muy... Nunca fuiste a una cueva. Mil veces fui a una cueva. Estás fuera de la ley. En un país ordenado no tenés lugar. No me dejan otra opción. Ah, no. Si usted es un ético de moral... ¿Y con qué laburo? No, pero más, de moralidad. ¿Fuera de la ley? ¿Con qué laburo? La moralidad está dentro suyo. ¿Con qué laburo? Yo estoy trabajando. Yo voy a la cueva para pagar los insumos. Ah, pero entonces... Que si acá no puedo. Asalte un kiosco, entonces. Si usted no le alcanza. Fuera de la ley es hacer fiesta en la cuarentena. ¿Qué tiene que ver a saltar un kiosco? ¿Qué sos masa? No soy, sos Sergio. Explíqueme. Sergio. Te digo Sergio ahora. Explíqueme por qué usted fue a una cueva a cambiar. ¿Qué le importa, Sergio? Porque... Usted es un hombre moral. Porque si no, no puedo laburar y la gente que depende de mí no come. Pero usted quería un país ordenado y me dijo que iba a una cueva. No lo entiendo. Pero Sergio, escúcheme. Vaya al que me vende insumos primero, que me exige que le paguen dólares. ¿De dónde carajos saco los dólares? ¿Pero usted es moral o no es moral? ¿Usted no quiere que haya un cambio en el país? Empiece por usted. No, no. ¿Sabe cómo empieza el cambio en el país? ¿Por qué? Cuando usted desaparezca. ¿Ah, yo? Sí. El día que se vaya a usted, ahí empezamos a decir, hay otro cambio. Pero no sos vos, eh. ¿Cuántas veces? Cuénteme sus emprendimientos privados, don Sergio. ¿A quién está hablando? ¿A mí, a Sergio Massa? Sí, a Sergio. Cuénteme. No, yo vengo muchos años en la política. Soy abogado. No me diga. Soy abogado. ¿Tiene estudio o tiene el título nada más? Porque es distinto el estudio al título. Fui intendente de ti y te trabajo en la política hace mucho tiempo. Privado, señor. Privado. ¿Qué hizo? Privado. Es muy importante para que entienda lo que estamos viviendo nosotros. Pero yo pago mucho sueldo. Yo, en la gestión... ¿Cómo pago mucho sueldo? ¿Usted paga sueldo? Con la plata nuestra. ¿Sale de la cuenta de los mil palos que tiene guardados? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? No sé, dije un número por decir. No, ya está. Pero dije un número por decir. Está tirando mugre. ¿Qué es eso, boludo? ¿Cuántos aportantes efectivos hay en el país al sistema? Al sistema de seguridad social? Unos 11 millones. 11 millones. 7 millones privados, 4 millones estatales y después están todas las cajas provinciales, que son unas 13 cajas provinciales y consejos profesionales. La más importante es la de Provincia de Buenos Aires. Para que tengan una idea, hay 24 millones de personas que están en condiciones de laburar. Hay más o menos 12, 13 que están en el sistema formal y hay otros tantos, otros 10 millones que laburan, porque el RAPI labura, porque el tipo que te trae. Pero están informales. Pero informales por completo. Pero es casi el doble. O sea, estamos hablando que... Pero ¿cómo es la relación por aportante? Creo que es uno de tres de cada uno. No, uno y medio. Uno y medio. Uno y medio acá. Igual el sistema previsional está mal en casi todo el mundo. Sí, pero acá la Argentina todavía tiene un bono demográfico y deberíamos laburar este tema muy seriamente para que haya aportes, contribuciones, para ser sostenible, para que mejoren las jubilaciones. Yo cuando dejé el ANSES, Ale, la jubilación mínima era baja. Pero a valor de hoy eran... A valor de hoy, ¿no? 108 mil pesos, más los bonos. Hoy es 70 mil 900 pesos. ¿Me seguís? A valor de hoy, para comparar peras con peras, manzana con manzana. Ajustado por inflación sería... Exacto. Cuando yo dejé el ANSES, 2015, la jubilación mínima era 108 mil pesos, a valor de hoy. Hoy la jubilación mínima es 70 mil 900 pesos. Es terrible. ¿Puedo hacerte una pregunta de eso? ¿Cuál sería el monto de la jubilación mínima con la modificación de la ley con la que dio lugar a los 17 toneladas de piedras? ¿Cuánto sería? Más. No, 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 no. Sería más de 100, ¿no? Sí, no, no, pero no creo, no creo que sea, porque después se volvió con la ley. No, no, no creo que las modificaciones... Aparte, no es un tema de la movilidad, porque con 115 puntos de inflación, 120 puntos de inflación, es como cuando discuten la ley de alquileres. Hay una... Necesitamos una ley de alquileres. Con 120% de inflación... Es un parche, no hay ninguna ley. Vos fíjate, Alejandro, pasamos de pensar, ¿es el sueño de la casa propia? Al sueño de tratar de alquilar. Al sueño de conseguir un alquiler. Al sueño de la polenta propia. A buscar un préstamo. A buscar un préstamo para alquilar. Vos vas por la capital federal. Sí. Vos querés ser jefe de gobierno de la capital federal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora por diputado. En algún momento me gustaría ser jefe de gobierno de la ciudad. Tenés razón, vas por diputado, me equivoqué. Los tandilenses siempre pelean ahí. Te pregunto una cosa. ¿Qué harías vos? Vás diputado por la ciudad de Buenos Aires, entonces vos... Diputado nacional. Diputado nacional, está bien. Pero vos presentás una ley de alcance nacional. Sí. Representando a capital federal. Al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Listo. La pregunta es, acá hay grandes problemas de alquileres. ¿Qué presentarías vos? ¿Cuál es tu idea para dar una mano a nivel ley para los porteños? O para aquellos que tengan problemas de alquilar. Por ejemplo, con Airbnb. Estamos todo el tiempo hablando acá de Airbnb. Pero es una realidad. Vos no le podés obligar a él que saque al departamento de Airbnb. ¿Y entonces? No. A ver, tres cosas. La primera es orden económico. Sin orden económico es, bla, bla, vamos a estar tres noches discutiendo. Está bien, digo, pero eso no depende de vos. ¿Cómo? No, sí, hay cosas que sí. Vos podés tener una nueva ley del Banco Central para restringir la emisión, para que los directores estén nombrados por el Senado de la Nación. Está bien, pero eso es muy... No, no, pero eso es importante. No depende de vos. Sí, la ley, sí. La ley de la Carta Urbánica del Banco Central la tiene que dictar el Congreso de la Nación. ¿Cómo que no? Bueno, pues son un montón ustedes para votar eso igualmente. Y la ley de alquiler también. ¿Qué idea tendrías para una ley de alquiler? Pero la ley de alquiler es, yo que... Hay muchas cosas. Lo primero que está, no va, hasta... ¿Cómo se llama? Lipovetsky, que fue el que le ocurrió con nosotros. La dijo, esto es un desastre, esto es un mamarracho. Y la verdad que lo único que hizo fue... Era un mamarracho hasta cuando lo ideó. ¿Por qué la votaron, boludo? No, yo no la voté, pero lo que te quiero decir... ¿Por qué la votaste esa? No, no. No, pero digo, él dice que es un mamarracho. Lo presentaron y todo levantaron la mano. Es una locura, boludo. Bueno. Es una locura. Pará, yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Podemos discutir la mejor ley de alquileres? En contexto de alta inflación, es como discutirla nada. No hay ley. Entonces dejame decir eso. No hay ley. Dejame decir eso, porque si no... No, no, con inflación como hay ahora es lo mismo. Pero que no hay ninguna ley que no puede quitar. Ahora bien, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Que es lo que dice Ale, che, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Entiendo que hay que derogar la ley, hay que volver a la ley anterior, hay que reducir los tiempos de ajuste de los contratos para que haya más oferta de alquileres. Hay que laburar en aquellos... El incentivo fiscal es para aquel tipo que tiene un departamento y uno lo pone a alquilar. Generar confianza también, porque la gente no quiere aportar porque no confía en lo que pasa con su plata también. Sí, no quiere poner la plata en un pozo o en un edificio porque no sabe si va a ganar, si va a perder, cuánto va a valer el dólar y demás. Pero eso es macro. Eso supongamos que es macro. Pero derogar la ley, el tema de las garantías... Esa es una cuestión de seguridad jurídica también. Que hoy, el que no paga hasta se puede quedar y no te paga más. Hay que trabajar el proceso y los alojos. Quiero contar una cosa, hablar un poquito... Nos ponemos un poquito de termo con Bocio, un poquito de termo en fútbol. Le hice una jugada muy mugrienta a Bocio al aire. ¿Hoy? No, hace en su momento, boludo. Te operé feo. Ya lo hablamos, por eso tenemos. Pero si lo puedo decir al aire, te jugué muy... A ver, te jugué bien. Del corazón. Del corazón. Diego, ¿eras presidente? No. No, era que eras. No, mi hermano. Era el hermano de él. Ellos manejaban... Claro, que lo conocí cuando fui a Tandil. Yo estuve un tiempo sin poder ir a Tandil, boludo. Pero cuando vino a la red fue eso. ¿Te puedo contar lo que pasó? No, mucho antes. Yo estaba en el show del fútbol. Ellos jugaron un ascenso contra Estudiantes... Esportivo del Grano de San Francisco. Esportivo del Grano de San Francisco. Juegan un ascenso contra Esportivo del Grano de San Francisco. Y el partido de ida en Tandil lo gana, creo que 1 a 0. ¿1 a 0 lo ganaron? ¿O 2 a 0? 3 a 2. 3 a 2. ¿Te acuerdas de un Francia? Claro, Juan Pablo Francia, el gordo Francia que había venido a jugar a Esportivo. Pero escuchen lo que pasa. Yo venía a hacer el show del fútbol a América. Vos hincha de San Francisco. Yo hincha de Esportivo del Grano, pero tampoco estaba muy conectado con el Esportivo, boludo. O sea, le daba bola porque es mi club de ahí, de todos mis amigos. Agarro por Lugones, venía por Lugones, no me voy a olvidar nunca. Me suena, yo siempre con el mano libre. Pues este ping lo pongo, el mano libre. Hola, gringo. Sí. ¿Qué hace gringo Plúmero, el doménico? ¿Qué hace Plumá? ¿Cómo andá? Bien, gringo. Escuchame. ¿Estás viento? ¿No? ¿Qué pasó? Bien, cordón. Ah, no sabés lo que fue, boludo. Culiao nos recontra. Guaso. Cagaron, boludo. Los de Santa Marina de Tandil, no sabés la cogida que nos pegaron. ¿Qué pasó, boludo? Estoy en bola, estoy llegando a los shows del fútbol. Ah, no, gringo. Dice, nos cobraron un penal sobre la hora, nos echaron dos jugadores, es del equipo de los Bocio, de los de la ANSES. ¿Tienen todo a favor los de la AFA? Dale, le digo, me jodé. Olvídate, gringo, a la vuelta nos van a hacer cagar de nuevo acá todos los de San Francisco te están pidiendo si podés dar una mano. Yo no los conocía de ahí, los conocía, habíamos hablado dos veces. Esa fue toda la data que tenía. Llegó el show del fútbol, abrió el micrófono. Nada, faltó que te dijera que le habías preparado una bomba a Ben Laden. O sea, que estabas en una cueva. Yo no había visto ni el partido. No, se me imagino. ANSES, Bocio, el poder, algo había, no de vos, boludo, pero viste que siempre la runfla de AFA estaba grondona. Boludo, nada. Van al partido de vuelta, declarado persona no grata en Dandil. Yo defendiendo a mi club, haciendo lo que tenía que hacer, como hice con Boca contra Palmeiras, diciendo que el árbitro... Yo haciendo mi juego, mi trabajo, ayudando a mi equipo, a los gringos de San Francisco. Bueno, juegan al partido de vuelta. ¿El interés de San Francisco era Martín Charciola? Sí, era Martín Charciola. El árbitro del partido de vuelta en San Francisco faltó que cabeceara un córner a favor de Esportivo. ¿Ascendió? ¿Ascendió? Sí, ascendió. Según centro lo pararon. No, no cabeceo. Te juro, por Dios, faltó que cabecearan. Entonces lo cabecea el árbitro. Bueno, y estuve como cinco años sin ir a Andil, aparte de Andil, ¿no? Seguís, seguís siendo... No, no, me querían matar, boludo. Hay que renovar, ¿eh? No, hay que renovar, ¿eh? Exiliado. Que no lo dejen entrar. Qué quilombo, boludo, qué quilombo, por Dios. No, esto quería decir. Che, ¿cuándo debuta Lanzini? ¿Debuta contra Godoy Cruz, contra Unión, contra quién debuta? Están esperando, ¿no? Yo estoy esperando el debut de Lanzini. Ah, quedó fuera ayer River. Estaba esperando. Esperemos el debut de Caballo. Bueno, para Jorjito. Para Jorjito Brito. Una pregunta para Jorjito Brito. Jorjito, te pregunto algo porque vi que lo fuiste a esperar cuando bajó del avión. Pero, boludo, lo hubieras esperado en el aeropuerto de Mendoza cuando iba a jugar contra Godoy Cruz, Jorge. Si hubieras ido a Mendoza, Jorjito, tomabas unos vinos y lo esperabas a Lanzini y se bajaba cuando iba a jugar contra Godoy Cruz. Y lo hacías debutar contra Godoy Cruz, boludo. Qué hermoso equipo armaron ahora, ¿eh? Vos estás seguros, ¿eh? Boludo, hoy juega a Boca. Hoy a las 9. Hoy a las 9. ¿Qué me importa? Yo estoy en el River. No ganaron la ida 5 a 0. ¿Perdón? No ganaron la ida 5 a 0, ¿eh? Tenemos a Cavani, papá. Esperá. ¿Debuta hoy? ¿Debuta hoy? Tenemos a Cavani. ¿Choc? Tiene un aire... No. Tenemos a Cavani, papá. No seas así, boludo. Primer nivel, Cavani. No, tenemos a Cavani. Chicos, de todo el plantel, a nivel nacional, Cavani es de lo mejorcito que hay. Es de lo mejor que hay. Flaco, ¿te da acuerdo conmigo? No, en serio quedó, no. ¿Qué querés que te diga? Bueno, quizá lo estamos quemando, porque son exitistas. Nos robaron a Colidio para que la peché cuando estaba a mano a mano. Pero vos viste que viste que pateó el penal. Patearon un penal con dos pies al mismo tiempo. Ah, esa... Qué va. Ya te robó, ese. Qué robó, qué robó. Y el penal al primer tiempo... Qué robó, qué robó. El penal al primer tiempo... No, yo te juro, por Dios, lo vi, me imaginé, viste, los Simpsons, debe haber alguna escena anticipando a Brito, me imaginé que los 6.000 palos tuvo de Superávit, haciendo las transferencias cuando le dieron el penal en el primer tiempo. El pozo que había... Le arrancó una pierna, boludo. No, no fue penal. No fue penal. No te había un pozo así, dejáte de bromar. ¿Cómo pozo? Y sí, donde partió Cholari. No pueden quedar afuera con Inter de Porto Alegre. En serio, te digo, de verdad. Es muy pecho, no pasan las copas del 2021. Pero esperemos que ustedes no queden afuera contra Nacional. Como si fuese un microbio el Inter de Porto Alegre. No, Inter de Porto Alegre. No pasan octavos, boludo. El triado me estaba acordando, nosotros jugamos con Nacional. Eso te da la pauta de que tuvieron una buena final, tuvieron una buena final, ganaron, y boludo, no son copiros. Después hubo otra final. No son copiros. Pero no son copiros, boludo. La siguiente fue otra final. Se vinieron la Nus, hermano, en un momento. Pero después de Boca vino otra final, siguiente. Pero perdieron la final. Bueno, pero digamos, no es que tuvo una buena final. Hubo dos Copas Libertadores y llegó a la final seguida. Pero les hizo dos goles de Gabigol en cinco minutos. Eso no es de copero, boludo. En serio, no son coperos, flacos. Te lo digo, corazón. Debatímelo. No, y en el 18, en Madrid no fue copa. Ser copero es Boca. Boca es copero. Vas a ver lo que es copero. Copero es ser copero. Copero es saber que se va de visitante. O sea que no estás bien de la cabeza. Alejandro, tú te di solo. Yo soy hincha de Boca. Yo jamás diría lo que está diciendo él ante el partido. Está loco. Está loco. Porque hoy perdemos con Nacional, como ya pasó hace un tiempo. Estoy hablando de River. No, estás hablando de Boca, hablando de River. ¿Entendés? No nos hundas. Sin nombrarlo. Basta, boludo. Basta, porque mañana venís vos solo acá. Es como hablábamos el otro día. Lo define el rival. ¿Vos de quién sos hincha? Por favor. Enfermo de Racing. Ah, claro. Este de Racing. ¿Sos de Racing? Directivo de Racing. Mamita, todo mal con Diego. Sí, ¿la dan vuelta o no? A ver, sí. Ojalá. No. Eso es no. No. Ojalá. Ojalá. Ojalá es la expresión de la esperanza. Ojalá. Chao. Paráfue. Al horno. Ya está. Ah, no. Me llevo muy bien. Me gusta acá con mí. Me gusta. Me gusta. La verdad que me cae bien. Yo lo que te digo, este... Nada, ayer me la terminé, ¿eh? Ayer puse la tele en la oficina y la terminé, la terminé. Me senté con un tecito. Puse un tecito. No terminaban mal los penales, ¿viste? No, terminaban mal. ¿Pero qué? Y cambiaron de área, ¿viste? Y nos criticaron a nuestros arqueros que justamente se especializaban en penales. Bueno, no puede ser que no atajen un penal. ¿Es así? Bueno, el que ganó tampoco atajó un penal. Claro. Está bien. Bueno, el que ganó tampoco atajó un penal tampoco. Exactamente, de la parte de los dos, ¿eh? ¿Me enseñás algo de penales? Quiero saber algo de penales. Para saber cómo es en una definición atajar penales o por lo menos. A ver, cuando vos te tirás, ¿te tirás como apostando al 8 en la ruleta o te tirás viendo? A ver, mirá la pregunta que te voy a hacer, déjamela construir. ¿Viste en la tensión que se produce en las películas entre un almirante de un destructor y un capitán de submarino? ¿Viste en las películas que está el U-Boats y arriba el destructor la corbeta americana? Que hay un montón de películas que hay una tensión, una persecución, el periscopio, la búsqueda. Todo eso existe. Entre el pateador y ustedes. Existe. Contame. Pero hay que tener un par de cosas más para tener en cuenta. A ver. Primero, la condición física del arquero. ¿Por qué te voy a decir? Porque no es lo mismo medir un 80 que medir más de un 90 como miden todos estos. ¿Por qué? No, porque vos tenés más de 10 centímetros y tu potencia de piernas para llegar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque una cosa es, con un 80 yo tengo que adivinar, con lo cual adivinar es salir antes, mucho antes. ¿Qué edad tenés vos? ¿Cuál altura tenés vos? 1,91. ¿Vos sos alto para arquero? Sí, bien. ¿Hoy cuánto miden? Hoy están 1,93, 95. Dale, perfecto. Con 1,80 y pico tenés que adivinar. Con 1,80 tenés que adivinar. Con 1,90 ya podés esperar hasta último momento, donde vos podés analizar con paciencia, en pocos segunditos, ¿no? Milencias. Cómo viene la posición y el pie de apoyo y ver, porque hay algo que es real, vos tomando carrera y apoyando el pie al lado de la pelota de una manera no la podés cruzar. Te quiero contar una cosa y te quiero... Eso te marca un lugar. Te lo quiero preguntar así, en el tenis, en el tenis, cruzarte en la red en dobles, por ejemplo, los hermanos Brian fueron de los mejores doblistas de la historia de la humanidad. Y uno de ellos escribió un libro del arte que tenía para cruzarse y robar una pelota, o sea, cruzarse y bolear. Y era lo siguiente, el tipo decía que hay un instante que es una milésima de segundo en donde vos, en la red, estás viendo los ojos del que va a devolver. Y el que va a devolver, hay un instante que hace esto, mira la pelota para pegarle. En el momento que hizo así, para mirar la pelota, para pegarle, que es una centésima de segundo, diste un paso adelante y al costado y la pelota te viene a la raqueta, ¡ping! te cruzas y ganas. En todos los deportes. En el boxeo, estamos hablando de fútbol, en el boxeo es igual. Vos en el boxeo no esquivás una trompada mirándole el puño. No, cuando sale. Esquivás, no, mirándole el hombre. Sí, total, sí. ¿Me entendés? ¿Y tú qué mirabas? ¿Dónde apoyaba el pie? Entonces, el tipo como viene en carrera y donde apoya el pie, vos sabés que no puede cruzarse, digamos, te marca dónde va a ir. Y ahí está tu potencia de pierna. Escuchame, ¿qué es mejor para vos como arquero? Que te arranquen corriendo desde afuera el área, que te arranquen de costado a la pelota o que te arranquen frontar a la pelota. No, para mí es peor, para mí, con poca carrera. Porque con más carrera es donde más te vienen y ya vienen y se acomodan. Otra pregunta, yo tengo una teoría, que el que arranca con mucha carrera, patea cagado. No sé si es eso, pero te da más indicios a vos. Yo prefiero, si me arranca con mucha carrera, tengo más tiempo para... Igual hay pateadores con los que te tenés que tirar a adivinar si o si, por más que lo veas venir con Chilo. Chilaver, ¿cómo haces? Conmigo, a mí le pasó. Sigo preguntando, sigo preguntando. ¿Vos te acordás del flaco Nardoni? Perdón, le voy a contestar porque me está meando. Con Chilaver, uno de uno, me pateó uno y le atajé uno. No, para mí. Sáquenme, me quieren mirar de alguna manera. 100% de cantidad. Pará, 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 y en un clásico, pero en un clásico, boludo. San Lorenzo, con San Lorenzo, boludo, un clásico, se odiaba. ¿Cómo salió el partido? Ganamos 3 a 1, ¿no sos? ¿Y le atajaste un peón al Chilover? Claro. Uno de uno. 100%, me pateó uno, me pateó uno. Bueno, ¿sabés qué sos, boludo? ¿Sabés qué sos? Sos los Banshee que sacaron un tema. No me calí. Y dices, no, se lo pego. Alberto Acosta, en Cancha de Boca, también le atajé uno. Sigo preguntando, quiero saber otra cosa. Escuchame, una cosa. ¿Hay lugar en el arco penal imposible? Que si la ponen ahí es imposible. ¿Dónde? Ahí. Arriba, porque hay una realidad. No digas dónde duermen las arañas, porque me levanto y me voy. ¿Dónde, por ejemplo? De mitad el arco para arriba porque es imposible, no te da el tiempo. Y en el costado de la red, dicen que si va ahí, no la atajás. Sí, no, pero a ver, tiene que ver el lugar y la velocidad de la pelota. Va arriba, pero la patía suavecito puede llegar. Si le das una potencia medianamente fuerte, no llegas nunca. No te da la distancia para llegar. Bueno, dos preguntas más y charlamos en un minuto final con Diego. ¿Viste que ahora se acuestan, hacen tipo una serpiente? Sí. ¿Es una boludez o no? Una pelotudez. Pelotudez. ¿Cómo es eso? ¿No lo viste, boludo, que se acuestan atrás de la barrera? Sí, para que la barrera pueda saltar y la pelota no pase por abajo. ¿Pero por qué es una pelotudez? Porque te distrae más de lo que te distrae. ¿A vos como arquero? Sí, a mí me dice. Es una parada. Bueno, y una pregunta. ¿Cómo se arma la barrera? Que empiezan a chiflar y empiezan a hacer, hacen así, ¡uno más! ¿Qué es eso? ¿Cómo se arma? Técnicamente. 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 Técnicamente tenés que sacar de donde está la pelota y el palo, ¿no? Tenés que sacar un hombre y medio afuera del palo. Repetime, ¿de dónde está la pelota? Está la pelota. Vos te parás en el primer palo, digamos. Sí. Primer palo, el que está más cerca de la pelota. Un hombre y medio tenés que sacarlo del palo. Bien. Para que la pelota no vaya por afuera y vos tengas visibilidad también. Una pregunta. ¿Dónde es culpa tuya y dónde es culpa de la barrera? Tu palo, siempre. Tu palo. Otra pregunta. ¿Se siente el ruido de la pelota en la red? Sí. ¿Se siente? Y lamentablemente, sí. ¿Chasquea? Sí, se siente. Y cuando la tenés que ir a buscar, siempre la tenés que ir a buscar vos, nunca va a otra a buscarla. Qué terrible. No, a veces cuando te mete el gol, el que te mete el gol, el que te mete el gol, agarra la pelota y la lleva al medio. Te hace el favor. Sí. Te hace el favor. El ruido de la pelota. El ruido de la pelota. Y cuando vos vas a buscarla, la concha a tu madre, pasé. Agarra una. Agarra una. Se suma. Más cosas. Te pregunto, cuando salís a cortar un centro que muchas veces decimos, mirá el burro del arquero, es difícil, no es tan fácil. Pero es dificilísimo eso. Es una de las jugadas más difíciles para el arquero. Pero no por el vuelo. Sí, hoy sí, por el vuelo de la pelota, como es la pelota, cada vez vuela más. Pero porque hay un montón de gente en el medio. Tenés compañeros y rivales. Vos tenés que salir sin mirar a dónde vas pisando, mirando la pelota, para no perder la vista y no chocarte con compañeros o rivales. Flaco, me parece muy de cagón y de trolón. Sabés que no vos, que veo en la MLS usar protector bucal, boludo. Re de cagón en el fútbol, delantero que juega. ¿Cómo vas a usar protector bucal? Si lo vas a pillar con hackle, lo usamos ahora. No, pero en serio, ¿cómo vas a usar protector bucal? Con el protector bucal en la mano, dejá de hinchar la bola. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo vas a usar protector bucal, papá? Me parece muy de cagón los que practican boxeo que se pongan el cubre pelotas. Ah, no. Es lo mismo, es de cagón. Practican pija. Muy de cagón. Muy de cagón. Es lo mismo, boludo. ¿Qué estás diciendo? Leito, escuchame una cosa. ¿Le pones una pregunta al cagón? Sí, hermano, sí. ¿Vos a los 10 años entraste en Unión? Sí. ¿Con un grupo de compañeros? Solo. Sí, pero era una clase. Sí, una clase. ¿Cuántos llegaron a primera? De esos, yo solo. Opa. Es terrible. De ese grupo, solo. Es tremendo. ¿Me hacés llorar un poco? ¿Vos? ¿Me hacés acordar el equipo de Unión para mi amigo el doctor Santiago Beltramello? No, el inferior no me acuerdo. No, no, no. De primera. No, primera. Pasé, despacio, eh. Pasé. Si jugaste con Humoller me muero. Sí, bueno. ¿Con quién? Humoller. Mi ídolo. Es mi ídolo, Humoller. Buscá Humoller con H. Horacio Humollier. Pero es mi ídolo. Conseguime una camiseta. No sabía de su existencia. ¿Dónde está Humoller? Se llama Humoller. Humoller. Conseguime una camiseta. Era un gringo, un gringo. No, para, qué mal. Dale, para. Eso que fue. Pasé, dale. El 4. El 4. ¿Altamirano? El 4, el negro altamirano. Anda a espacio. ¿Viven en la una paiga o el negro altamirano? Sí, el negro está viviendo en la una paiga. ¿A qué se dedica el negro de Benazabeno? No tenía ni idea. Eso con River. El 2. Sí, independiente. Mario Alberto. Uf, Mario Alberto. Pará, eh. El 6, Cárdenas. El chango Cárdenas. ¿No juega de 2 el chango? No. Cárdenas. Tenía un bigotito de policía bonaerense, ¿no? Yo te dejé de... Y tenía una navaja en la punta, y una navaja en la punta del botín. Tenía un bigotito cortito, así finito, de un hombre que perteneció al ERP o a el grupo de agotación. De película de Olmedo y por C. Dale. El 3, ¿quién era? Humoler. Humoler. Bueno, bueno, estaba... Tronco, te gusta mucho ese pedido. Mirá, está. Humoler, mirá. Mirá. Qué rico Humoler. Quiero esa camiseta que diga Humoler. Y efectivo, sí, además. Boludo, es lo máxete, chabón. ¿Qué juntas? A ver, para... ¿Qué hace? ¿Dónde está? San Lorenzo de Esperanza. ¿Lo podemos traer? Está en Esperanza. Era esperanzino. Traelo un día, por favor, a Humoler. Traelo, por favor. Te cae bien Humoler. Me cae súper. Ahora le voy a seguir la carrera. Traelo un día. Traelo. A ver, para. ¿Lo conocés? Sí. Así tiene Instagram. Traelo. Uh, sí, ya. Buscalo a... Horacio Aldo. Horacio Aldo, aparte, boludo. Horacio Humoler. Todo bien así. Horacio Humoler. ¿No lo conocías a Humoler? Claro, boludo, para Humo industrial tiene que venir. Fer Humoler, Eugenia Humoler. Horacio Humoler. Acá está, Horacio Humoler. ¿Cómo que está? No, tiene cientos... Y sí, ¿cuánto querés que tenga, boludo? Puede ser este. Ya te lo digo. Pará, buscá un Horacio Humoler que lo tiene cubierto. Está tomando sol en... Mirá, perdón, Diego, pero esto, viste, nosotros estamos re chapa, boludo. No, pará, hay dos. Acá está, no, no, acá está. Es para sticker, ¿no? Acá está, acá está. Buscá Horacio Humoler. Todo junto. Horacio Humoler. Y fijate la... La foto. Mirá, te la mando ahora... Se va a ver muy chiquito. No importa, pero la abrís. Es Horacio Humoler. No se puede abrir, boludo. Sí, boludo, pero abrí la foto, hacéle zoom. Es él. Es él ahora. Tomando un cafecito. Tomando un café en puerto. Es él. Olvídate, es él. Pará, pará, que ahí se la estoy mandando, por ahí sale mejor calidad. Sí, sí, es él. Está marcando barro de cheloto, Humoler. Ahora lo vas a tener, Humoler. ¿El 8 quién era? Catinot. ¿Vos te acordás? Horacio Catinot. ¿Dónde está el negro Catinot? Con el negro... Laguna Paiva también está. También en Catinot. ¿A qué es ahí? Los dos, no sé. La verdad que es un montón quiénes lo ven. ¿El 5 quién era? El 5 y bueno... Vos no jugaste con Vika. Sí, estuvo. Pero no era. Pará, a Humoler le decían alemán. El alemán Humoler, sí. El alemán hospedaje tiene de Horacio Ulomer. Humoler, boludo. Alquiler temporario y semipermanente en Villa Carlos Paz. ¿Puede ser? Pero uno es loco, puede venir a Carlos Paz. Y vamos, vamos a verlo, boludo. Dice que es de Horacio Humoler. Humoler, boludo. No, no podés querer buscar a Humoler. Podemos llamar, está el contacto, llamemos a ver si es de Humoler. ¿Sabés quién tiene un hospedaje en...? Práctica, ubicación, puso. Ahí está Humoler, mirá. Mirá lo que es. ¿Sabés que tiene una idea? ¿Cómo se llama de San Lorenzo? No, amigo Mortensen. Exactamente. Amigo Mortensen. Pará, boludo, no da un canal. Mirá lo crack que es, boludo, el gringo Humoler. ¿Vos sabés que es el dueño? Vigo Mortensen es igual. Pará, pará, pará. Lindo lugar, invirtió bien, ¿eh? Pero es el dueño. ¿Sabés que es mucho más feliz que nosotros, no? Sí, claro yo. Tronco. No sé si decir mucho igual, ¿eh? Tronco, tenés claro que es mucho más feliz que nosotros. No es muy difícil ser más feliz que yo. No es muy difícil. Mirá lo que es, boludo. Sí, no, es acá, eh. Tiene cabaña, mirá, las cabañas Horacio Humoler, dice. Uh, no se puede llamar a Humoler. Villa Carlos Paz. Práctica, ubicación, amplia capacidad. Bueno, pará, lo bancamos, volveme de segundo. El 5, ¿te acordás quién era, flaco? Sí, Mauri. Ah, el vikingo Mauri. El vikingo Mauri. El vikingo Mauri, boludo. Buscame una foto al vikingo Mauri, me muero. El 10, ¿quién era? Madelon. Marcelo López. No, Marcelito López. Lo que jugaba Marcelo López, boludo. No sé si no era de Rafaela. Me parece que era de Rafaela. Después terminó Marcelo López, que es jugador. Marcelito López, sí. ¿Depós quién jugó? No jugó mucho. ¿Depós arriba? Después estaba Anthony de Ávila. Sí, de Ávila. Anthony de Ávila. Un colombiano. Jugó Armando Ucef Ali. Anthony de Ávila, Beto Acosta y el truco Ali. Acosta y Ali. ¿Qué equipo? ¿Y quién entraba en el segundo tiempo? ¿Quién podía estar en el banco? Podía estar en el banco Bobadilla, un paraguayo. Sí. ¿No estás con boca? No, no. Jugaba de 10. Jugaba de 10. Bobadilla jugaba de 10. Después estaba el... ¿Te acordás el loco García? Sí, Jorge García. Jorgito García, sí. ¿Pero era el 10 o el 6? No, no, no. Ese era el marcado de punta. Te digo de quién estaba en el banco, también jugaba. ¿Quién era tu suplente, arquero? El loco Taylor. Claro, boludo. El joven almirante Brown. Claro, Taylor. Sí. Que no es el flaco Taylor que juega Newles. No, ese juega Newles. El marcador central. Es Copponi, Basualdo, Taylor, Sensini. Sí, ese es el marcador central. Y no me acuerdo quién era el 3. Ese es de Vielsa. Te digo, flaco, si me decís el equipo que querés ser independiente, también me largo a llorar, ¿eh? Bueno, había buenos equipos. Diego, querido, escuchá, ¿qué pasó? Sí, una cosita. Bueno, vas entonces, ¿cuál es tu lista? Nuestra lista, la de Esquiarete y Randazzo. Claro, boludo, pero ¿cómo te buscan para votar? ¿Números que te quieran votar? Hacemos por nuestro país, se llama así. Así de grande está la foto de Esquiarete y Randazzo. Es un quilombo. No, no, pero la de Esquiarete es boleta, es lista corta, y aparte no hay que ir a votar con el otro. Número, pero el otro número. Va de una boleta eso. Sí, sí, trescientos. Una cosa que les queremos decir a todos y a todas, ¿viste cuando alguien te pide una mano, alguien que conoces, a veces ni siquiera mucho, y te pide una mano, le decís, sí, dejame que te la, o le prestás guita, o lo ayudás, o la ayudás, siempre. Estoy seguro que ustedes son absolutamente solidarias y solidarios. Y el otro día estaba viendo una campaña de UBA y pensaba si la democracia fuese alguien, fuese una persona, si existiera la democracia y nos pidiera solo una mano que es ir a votar. Voy a ser honesto. Yo casi todas las últimas elecciones, como vivo, mi familia vivía en Córdoba, en San Francisco, aprovechaba muchas de ellas, me he ido a ver a mi papá o me iba a ver a mi mamá. Y esta, como sea, voy a ir a votar. Hay un ausentismo total en Argentina y hagan de cuenta que la democracia les pide un solo favor. Che, venite a votar, reforzame. Cada voto es una proteína, una especie de vitamina democrática. Así que, hay que estar. El domingo hay que votar. Hay que, como sea y a quien sea, pero a votar. A votar, ¿eh? Levantate, si el sábado no hay joda, a la hora que sea, hasta las 6 de la tarde podés votar, llegate a 6 menos 5, 6 menos 10, hacé la cola y entrás y votás. Votá. Votá. Dame bola, votá. Y hay un hashtag ahí que es el Yo Voto, que es una buena campaña de la gente de UBA realmente. Bueno, Skybox, caja de seguridad privada, protección, seguridad para tus valores, experiencia, confidencialidad, fue tronco, dice que es muy fácil usarla, ¿no, tronquito de la caja de seguridad? Y este lugar es tremendo. Es tremendo, ¿te gustó? Me encantó. Abajo Plaza San Martín, son privadas. Me encantaría tener plata para poner, pero, claro, pero boludo, hermoso, en serio. No fuiste a la cueva y de ahí no fuiste a la caja. Un búnker. Yo fui a la... Encima me dan... Me venden dólares falsos. La página web es skybox.com.ar. Si necesitan hacer algún tipo de operación y meterse ahí, pueden hacerlo en Skybox. Seguridad, tecnología y revolución en cajas de seguridad. Realmente lo mejor. Skybox, las mejores cajas de seguridad privadas de Argentina. Bueno, gente querida, nos vamos, nos despedimos a Diego Bossio. Ha sido un día muy duro, agradeciendo que hayas venido, Diego. Gracias. Muchas gracias a todos. Mucha suerte en la elección. Lo coincideremos. ¿Cómo está Santa Marina? Está en el federal, pero la pelea. Y coincido con vos, hay que ir a votar, hay que ejercer el ejercicio democrático, hay que votar. La democracia no se acaba ahí solamente con el voto. ¿No? Y los dirigentes políticos, si somos verdaderos demócratas, pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. No es un esfuerzo, tienes una gratificación. Hay que ir y votar porque de eso te da, aparte, una satisfacción y una legitimidad y una cuestión moral distinta. Yo fui y voté, te podés acertar, equivocar, pero hay que ir a votar. Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere, pasen a lindo. Si quieren transportar sus mascotas, ya lo saben, Animal Cargo, lo mejor, 21 años dedicados exclusivamente al transporte de mascotas. En todas las redes sociales, Animal Cargo. Hoy, puede enfocar la cara a tronco, antes de que vayamos con Animal Cargo, le quiero contar algo. Quiero que su cara se transforme mientras vaya escuchando lo que le voy a contar. Ponelo a tronco nomás, directamente. Yo me estoy yendo unos días ahora de vacaciones, de vacaciones, no, voy a hacer un par de notas afuera de Italia. Un par de jugadores de fútbol, uno importante que podría estar dando el sí en las próximas horas, para la nota. Y además, voy a hacer tres días en un lugar único, hermoso, que quiero conocer, que es la playa. Y aparte voy a ir a conocer el pueblo de mis antepasados, de mis bisabuelos. Y hoy, Connie me pidió especialmente, dice yo, no quiero más, porque claro, yo elijo ropa para llevarme que me gusta a mí. Y esta va a ser la primera vez que la valija la va a armar con la ropa mía que le guste a Connie. Así que me voy a vestir con la ropa que le guste a Connie. ¡Qué empalagosa! ¡Qué empalagosa! ¡No, boludo! ¡Qué pollera! ¡Pollera! Con muchas Y, no con SH. ¡Qué pollera! ¡Porteño! ¡Pollera! ¡No, boludo! ¡Tiene onda! ¡Pero es modelo, me elige la ropa! Hoy me dijo esta camiseta que no usaba y la puso ella. ¡Pero Alejandro! ¡Pero qué es esta camiseta hermosa, Mau! ¡Pero cómo vas a... ¡Ya dejá que te vista! ¡Polleto, Mau! ¡Polleto, boludo! ¡Boludo! ¡Ahora sí! ¿Qué se ríe Agustí Rodríguez? ¡Dejá que te vista! Dejá que te vista cualquier cosa. ¿Qué es lo que está haciendo? Hoy me eligió las mallas, hermano. Me eligió color de malla, color de camisa. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tiene una sensibilidad estética que yo no tengo. ¿Qué sensibilidad estética? ¿Qué? Además te voy a contar una cosa. Hay una publicidad que se hace en Capri, que la hizo Dolce Gabbana, que él la agarra de atrás a ella y le saca la tirita de la bikini y voy a hacer eso para el enancojo. Te denuncio el Instagram. Te denuncio la cuenta. Son los antepasados. Si llega a haber algún amigo mío en la FIP, le mando la FIP. Bueno, no puedo permitir eso, boludo. ¿En serio? No, no, Alejandro. No, no. Pensalo antes. No, luego mañana. Pensalo. Con Animal Cargo, tu mascota viaja bien. Estás segura, está tranquila y vos también. Animal Cargo, confianza y seguridad en el transporte de mascotas por toda la Argentina y todo el mundo. Con Animal Cargo están felices los dos. Animal Cargo.com Animal Cargo, mascotas seguras, dueños tranquilos. En la ciudad podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sea un problema o refaccionar tu casa para alquilarla. Para conocer los beneficios, entra a buenosaires.gob.ar barra alquileres. Sellá la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook, seguinos como arroba diputados BA y en Twitter como hcdiputados BA. En Córdoba Capital, te esperamos para que disfrutes de esta maravillosa ciudad que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas, pusimos en valor la costanera de nuestro río, recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y gastronomía de alta calidad. Visitanos. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora. En Firenze Copa encontrá los mejores créditos para empleados públicos nacionales. Accede a un préstamo personal con mínimos requisitos, con la mejor tasa y a sola firma. Acercate a una de nuestras sucursales y consulta las ventajas que tienen nuestros préstamos. Ingresá a nuestra web www.firenzecop.com.ar e inicia tu presolicitud de una forma muy sencilla. Óyate con nosotros por WhatsApp al 0351-511-1832. Y si querés más información, escribinos en info arroba firenzecop.com.ar o visitanos en nuestras oficinas en Carlos Pellegrini 589, quinto piso, Firenze Cop. Fin de programa. Ya llega. Postnormalidad. Con Miguel Guiñazqui. Producido por la Universidad de 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 la